¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Directo, el programa que cada viernes sale a las calles de la ciudad, de momento de la ciudad, para ir tomando el pulso a lo que pasa en nuestros barrios. Ya hemos empezado a expandirnos por los barrios de la ciudad de Alicante y próximamente, ya les anuncio, estamos pensando ya en dar un salto a algunos pueblos de la comarca y poco a poco de la provincia. En principio, estamos por las zonas de barrios, vamos a ir visitando durante las próximas semanas algunos de ellos más. Hoy vamos a ir a un lugar emblemático, un barrio que se fundó para acoger a la gran cantidad de personas que vinieron desde otras comunidades autónomas españolas a vivir a Alicante, a trabajar en Alicante y a convivir con nosotros, a mezclarse con las personas que ya vivían aquí hace ya bastantes décadas. Es un barrio histórico de la ciudad. Habrá unas 9.250 personas, más o menos, es lo que dice el censo de 2022, en el barrio Benalúa de Alicante, donde hay una, pues digamos, una característica particular de ese barrio que nos va contagiando a todos los alicantinos y todos tenemos, de alguna o de otra forma, algo que ver con Benalúa. Seguramente que tendremos algún familiar, amigos o alguna vinculación personal o profesional con ese barrio. Pasamos seguramente más de una vez por ese lugar a la semana, al mes, a algunos incluso todos los días. Vamos a ir hoy hasta Benalúa para ir conociendo cuáles son algunas de las reivindicaciones históricas que tienen allí, también para conocer a sus gentes. Hoy les anuncio que vamos a tener también una actuación musical y lo vamos a pasar bien en la placeta de Benalúa, en ese epicentro de ese barrio. Y para hablar de todo esto y de otros muchos contenidos que vamos a poner encima de la mesa, porque hoy, por cierto, vamos a hablar también del obispo José Ignacio Munilla, que ha cumplido un año desde que llegó, acuérdense, entró con la burrita a Orihuela hace un año ahora mismo. También vamos a hablar de los carnavales de Alicante, el sábado ramblero tan característico en esta ciudad que tiene lugar este fin de semana. Y de más asuntos que vamos a poner poco a poco encima de la mesa en estas dos horas que tenemos por delante. Son las 12 de mediodía y 7 minutos. Les paso a presentar ya a mis acompañantes en esta andadura de dos horas que tenemos por delante. Marisa, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Marisa. Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Y te he pedido, Marisa, que me traigas cosas para presentar, para recomendar. Hoy, además, me lo has traído muy acorde con los contenidos que tenemos. Sí, espero que sí. Dame una pincelada. Obispo Munilla, un libro de Obispo Munilla. Y nuestro anuario de la Asociación de Periodistas. Ah, muy bien, enséñalo, el anuario. El anuario de la Asociación de Periodistas. Lo hemos mostrado ya más de una vez aquí, tú eres periodista. Pero yo, como vengo de la Asociación, tengo que volver a hacerlo, porque es una pena no perderse todas las reflexiones y todos los reportajes que hay de todos los periodistas de la provincia de Alicante que han colaborado, ciento y pico, y que se puede recoger en nuestra sede. Estamos de diez y media a tres y media, y cualquiera puede pasar a recogerlo porque es gratuito. O sea, cualquier persona que le guste leer y que quiera recordar todo el año, de manos de los periodistas, pues ahí está. Muy bien. A este lado está Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pepe Yorca, compañero de batallas aquí en este programa. Hoy vamos a ir a Benalúa. Pepe, ¿qué tenemos que saber de Benalúa? Bueno, yo tengo que saber todo porque es mi obligación. Emocionalmente, como tú has dicho, me trae muy buenos recuerdos. Es el barrio donde mis padres festeaban. Mi abuelo era de un oficio que ha desaparecido totalmente, que era saquero. Y me preguntaba antes, Marisa, ¿qué era un saquero? Pues un saquero era un hombre que iba con su vespa, que compraba sacos destruidos de bacalao, de azúcar, tal. Y en su propia casa tenía mujeres que los remendaban y los volvía a vender, ¿no? Ese oficio desapareció. Y luego el que tenía mi madre también, porque era... Ahora las chicas os quitáis los panties y los tiráis y están rotos. Y mi madre cogía... Bueno, porque valen menos que antes, ¿eh? Claro, claro. Cogía puntos de media. Son de menos calidad también. Cogía puntos de media, yo tengo de recuerdo esa máquina. Y bueno, le mandaba a mi padre cuando estaba en la mili en Valencia, le mandaba dinero todos los días de ahí. Luego de Benalúa, ¿quién no puede olvidar a la primera? Era veía el Fou de la cara, Amparito Quereda, era de la hoguera de Benalúa. Y luego esa eterna batalla que hubo contra la Invencible, que era Ciudad Asís, hasta que llegó la época dorada de Pedro Soriano, en la cual Benalúa hizo grandes obras en categoría especial dentro del mundo de la fiesta, ¿no? Por ahí pasaba el tranvía número dos. Y ellos decían, los benaluenses, decían, vamos a Alicante. Porque... Vamos a salir, de verdad. Fíjate que está al lado del corte inglés, ¿eh? Era un barrio de las afueras. Claro, y tenían que atravesar el barranco. Claro, claro, claro. O sea, ahí los novios se silbaban unos a otros. Cuando los novios venían de Carolinas o de San Antón, como era el caso de mi padre y sus amigos, se iban silbando cuando pasaban por las calles. Cada uno ven, por ejemplo, el de mi padre, me lo sé, ¿eh? Y se iban llamando unos a otros para acoger el último tranvía de la noche. Y hasta la última hora, pues, estaban festeando en la calle. Fíjate que lo primero que... fue un barrio construido de la nada, en un lugar donde no había nada. El barrio nació con un proyecto de diez emprendedores alicantinos que fundaron en 1883 la sociedad Los Diez Amigos para construir este barrio. Bueno, eligieron esta zona porque era un terreno llano. Es verdad que había ahí como ese barranco después para cruzar. La idea inicial era un núcleo de población autosuficiente, lo que quieren hacer como un pequeño pueblo ahí. Pues fue, y sigue siendo un pequeño pueblo porque la gente lleva como muy grabado a fuego el decir, soy de Benalúa, ¿eh? Y ha habido mercado, han tenido, además, lo que vamos a hablar hoy, la placeta de Benalúa, que es la plaza Navarro Rodrigo hoy en día. Sí, la placeta le llaman los benaluenses. Indudablemente, es la placeta de Benalúa. Sí, la placeta de Benalúa. Pues mira, vamos a ir hasta allí porque estamos viendo ya en imágenes a Ernest Gil Jimeno, que es el presidente de la asociación El Templete de Benalúa, que está en un lugar tan emblemático ya también. Hay muchos lugares icónicos en Benalúa, pero el mercado de Benalúa es un mercadito pequeño, muy acogedor, con unos cuantos puestos, a los que después alrededor también se instala el mercadillo los jueves y el mercadillo de la calle, los jueves. Ahí se voy yo. Es como, ¿verdad? El barrio es como un pequeño pueblo. Sí, sí, sí. Es como un pequeño pueblo. Saludamos ya a Ernest Gil Jimeno, presidente de la asociación El Templete de Benalúa. Yo quería preguntarle, ya que estamos en el mercado, Ernest, cuéntanos un poco la historia de este mercado y la vinculación del mercado con el barrio. Muy bien. Muy bien. Buenos días. Buen día. Efectivamente estamos en el mercado de Benalúa. Es un mercado, buen día. Es el mercado municipal de Benalúa y efectivamente tiene su historia. Y la podemos contar en pocos trazos en un par de minutos. Pero previamente, si me lo permitís, quería contar quiénes somos nosotros, cuál es nuestra asociación y por qué estamos aquí. Bien, nuestros orígenes se remontan al año 77, 1977. Finales del 76 y primeros meses del 77 se editaba una revista ciclostilada, ahí sabréis lo que quiere decir eso, una revista ciclostilada que se titulaba en plan casi desafío Vecino Libre y era el órgano de expresión de una asociación de vecinos que era Benaljova. Benaljova era Benalúa, José Antonio y Babel. Esas son, digamos, nuestras raíces. De ahí arrancamos. La, digamos, la asociación de vecinos del templete, ya se, después de varias vicisitudes, digamos, se legaliza en el año 1988. Y sí que quería remarcar que uno de los pilares básicos de nuestra actividad es conseguir o ayudar a que las personas tengan mejores condiciones de vida. Eso que es un mantra que se repite con cierta frecuencia, de forma casi propagandística, para nosotros es algo muy serio. Las personas están en el centro de nuestras preocupaciones y todo lo que hacemos, todo nuestro trabajo va encaminado a mejorar sus condiciones de vida. Bueno, pues dicho, ¿qué pasó si os parece a explicarlo del mercado? Digo, Ernest, vamos a viajar hoy por el barrio, vamos a ir a distintos lugares, es verdad, que nos viene muy bien conocer cuál es el origen del 76, 1976, 77. El templete, esta asociación de vecinos, el templete, el templete, porque el templete ha sido históricamente también un icono en el barrio. Había ahí un templete históricamente, que también hablaremos de él durante el programa de hoy. Hoy vamos a ver el ficus, ese ficus tan gigante que hay al lado del centro de salud. Vamos a ir a la placeta. También, sí. También vamos a pasar por allí para conocer un poco la Plaza Navarro Rodrigo y las reivindicaciones que tienen allí, porque les han quitado las entidades bancarias. Hablaremos de eso después. Hablaremos también del centro social que están reivindicando. En fin, son algunos de los temas que hoy nos hemos preparado, Ernest, y nos viene muy bien conocer el origen. Es verdad que el tejido asociativo es imprescindible. Esto que dice usted, trabajamos por el bien de los vecinos, lo dicen mucho los políticos, y es verdad que muchos de ellos lo hacen, pero los vecinos, sin duda, son los que más están haciendo esto. Así que, Ernest, le agradezco mucho esta puntualización inicial. Y vamos a empezar por ese lugar donde estamos. Vamos, el mercado de Benalúa, ¿qué vinculación tienen con el barrio? Pues vamos a ver. Este mercado, en realidad, en un primer momento tenía que haber estado en la placeta. Este mercado es un mercado trasplantado. Alguien estaba comentando antes que en el año 83 se inicia. Pues bien, en el año 83 este mercado estaba en lo que hoy es la Plaza Nueva. Donde estaba el... Ya lo diré, donde los peces se trajo aquí. En el centro de la ciudad, ¿sí? Porque al inicio... Exacto, exactamente, perdón. Que a veces nos pasan las cosas. Bueno, pues se trajo aquí más o menos hacia finales de 1900. Y ha tenido diferentes vicisitudes. Más o menos se ha mantenido. Pero, en realidad, tal como está ahora, procede del año 46. En 1946 se hicieron unas ciertas reformas, unas ciertas adaptaciones. Y desde entonces está, después de varias, también otras veces, reestructuraciones y modernizaciones. Pues sigue estando ahí, dando servicio a todo el entorno. Bueno, la verdad es que sigue funcionando. Hay bastantes puestos que están muy activos, están muy vivos. Hay otros que han cerrado. ¿Por qué han cerrado? Pues porque los placeros, como se llaman ellos entre sí, se han ido jubilando. Y parece ser que el ayuntamiento no facilita las cosas para hacer las transmisiones. Y, por lo tanto, quedan casi la mitad de los puestos cerrados. Pero, veamos, a pesar de eso, lo que se está ofreciendo es un servicio para las personas de proximidad que sigue siendo algo muy valioso. Se decía, por un poco contar la historia, de esta decadencia o declive, mejor dicho. Se decía en el catecismo, algunos recordaréis, que los enemigos del alma son tres. Bueno, pues los enemigos de los mercados, de los mercados municipales, creo que también son tres o alguno más. Y los enumero así muy rápidamente. Unos son las urbanizaciones, otros son los restaurantes y un tercero serían las casas de comidas para llevar que están proliferando. Me explico un poco. Las urbanizaciones son enemigos del mercado porque, al constituirse como islotes encapsulados, la única salida que tienen es el coche particular para ir a las grandes superficies, con lo cual obvian los mercados tradicionales. Si recordáis, de repente de la edad que tengáis vosotros, no os veo, pero mis padres creo que casi podrían contar con los dedos de dos manos las veces que fueron a comer a un restaurante. Quiero decir con eso que durante muchos años, la inmensa mayoría de la gente se servía de lo que compraba en los mercados y cocinaba en casa. En la actualidad hay tantos restaurantes y tantos bares y habría que ver por qué se ha producido esa tendencia, de tal manera que ya hay mucha gente que eso junto con las casas que nos ofrecen comida para llevar, pues hay mucha gente que no necesita venir a comprar al mercado. Hoy vamos a intentar revertir eso, por lo menos concienciar a los alicantinos de que tenemos que revertir eso, es verdad, y también a los restaurantes de que compren su comida en los mercados municipales, que muchos de ellos lo hacen, nos consta que lo hacen. Pepe, ¿queréis hacer alguna pregunta? Ernest, buenos días. Soy Pepe Yorca, con ancestros en Benalúa, frente al cine de verano, ahí vivían mis abuelos y mi madre, y te quería preguntar, bueno, Benalúa es un barrio ejemplar porque durante la pandemia hubo gente que se quedó aislada y entonces había que llevarle las compras, había que llevarle todo, y eso fue como un renacer de la fidelidad al puesto del mercado que te llevaba la alimentación a un cuarto piso sin ascensor, a un tercer piso sin ascensor, como tú muy bien has dicho, los bloques son de mitad del siglo pasado, y claro, muchos no tienen ni ascensor, no tienen parkings, pero hubo que atender a esas personas, y eso hizo que volviera un poco la fidelidad y que cada uno tuviera su carnicero, su pescatero, su frutero, para poderles llevar la compra a casa, ¿no? Sí. Sí, es verdad, sí. Por eso, bueno, los comerciantes agradecen que se les reconozca esa función que hicieron en tiempos muy complicados y todavía tienen la esperanza de revertir este modelo al que nos están empujando de grandes superficies en detrimento de los mercados tradicionales. Aquí, hablando con ellos, constituimos, no sé si es el momento de decirlo, pero vale la pena ahora mismo, constituimos, para revitalizar el barrio, constituimos un colectivo en el que están integrados nuestra asociación, está también la del Parque del Mar, está la Asociación de Comerciantes, la de Mercados Municipales, el AMPA del Colegio y también la Foguera. Bueno, pues, teniendo en cuenta la situación actual, en la que no hay que olvidar también el tema del cambio climático, por aquello de evitar la proliferación de coches que contribuyen a, de alguna forma, a contaminar el aire, pues estamos pidiendo, igual que se está haciendo en otros sitios, que determinadas zonas se peatonalicen, porque eso también facilitaría, digamos, el contacto con los negocios que hay y, digamos, la cohesión social del barrio. Una de las calles que están pidiendo que podía peatonalizarse es precisamente esta, la calle Carratalá. Y otra calle también interesante, otras calles, serían los dos laterales de la placeta de Benalúa. Hombre, es que, claro, el barrio de Benalúa ya está tan integrado en la zona centro, ¿verdad, Ernest? Lo decíamos antes, está tan integrado en el centro que ya forma parte de... Y necesitamos que Benalúa sea también un lugar donde vamos a pasear y donde vamos a... Habrá algo de inglés. Yo, Marisa, tú vas al mercado. Yo voy al mercadillo, Ernest, buenos días. Soy Marisa, ahí está. Todo el mundo repite ahora... Te quería comentar del mercadillo de Benalúa. ¿A qué punto de vista tienes de él? Porque yo sí que suelo ir... Estoy pensando ahora en Calzados Manuel, que tiene unos zapatos súper buenos para el colegio, para mis hijos. ¿Y qué tipo de vida aporta el barrio tener un mercadillo? Si os viene más gente, si ayuda al mercado... Bueno, el mercadillo, jueves y sábados, es un polo de atracción increíble. Eso viene a ser el ágora que había anteriormente. Ahí la gente acude, no solamente a comprar, sino a encontrarse, casi a pasar lista, a ver quién está y quién no está, quién falta. La parte de verduras, fruta y demás, eso está funcionando a las mil maravillas. Ningún problema. La parte de, digamos, de lo que son zapatos y ropa y demás, eso sí que empieza ya a flojear bastante. También por diferentes razones. No sé si vale la pena entrar, pero vaya, pues, desde productos de vestir de low cost, que hace que la gente los compre en cualquier otro sitio, hasta, pues, no sé, que se están marchando también a la zona de Babel. Ahora que se abaratan tanto los precios de determinadas prendas, es verdad que se pierde un poco eso. Ernest, hoy hemos instalado nuestra unidad móvil en Benalúa y queremos ir a más lugares. Hemos empezado por el mercado por conocer un poco ese lugar emblemático que representa el mercado. Pero nos vamos a ir ahora mismo y te vamos a pedir que nos acompañe también a la placeta, a la plaza Navarro Rodrigo, donde vamos a hablar también ya de algunos asuntos un poco más intensos del barrio de Benalúa. Así que nos vemos ahora mismo. Ernest, gracias por esta primera conexión. Nos vemos enseguida. Oye, es verdad que el mercado es un lugar emblemático. Decía, polo de atracción de la gente. Sí. Yo hago lo mismo, muchas veces voy al mercado, digo, no sé si tengo que comprar algo, ¿no? Pero voy a ir. Ah, bueno, es que es un gusto. Y luego me comen unos tomates que están buenísimos. Y luego picas, siempre en algo. Siempre picas algo. Sí, y el mercadillo, como le ha dicho, sí que tiene un tirón en las jueves y los sábados. Lo que pasa es que, claro, está compitiendo contra algo que antes no existía. Sí, las cadenas low cost. Tú ahora vas a un gran día, está a primar, está tal, y está lleno hasta el domingo. Sí, hay tiendas. No pasan frío, tienes parking abajo, es que son todo tipo de comodidades. Y bueno, lo que parecía tan lejos, como hemos dicho antes, que decían, vamos a Alicante, ahora ya no es vamos a Alicante. Ahora es que están colindantes con el corte inglés. Ahora os voy a decir una cosa. Es verdad que a los que vivimos, digamos a las afueras de Alicante y cuando venimos con el coche, es uno de los pocos lugares donde todavía no hay zona azul. Se puede aparcar. Se puede aparcar. Bueno, también está lleno. Si encuentras aparcamiento. Hay algún descampado. También, también. Que tengo localizado por Benaluá. En la tía de oro. Pero es verdad que, bueno, si encuentras aparcamiento, sobre todo los jueves y los sábados. Pero en Benaluá hay descampado además. Sí, hay descampado. Hay una cosa que no ha nombrado y que une mucho al barrio y es la Semana Santa. Quien no haya ido la Semana Santa un jueves santo a ver salir el paso de la piedad y caridad es algo espectacular por la forma con... Cómo lo llevan solo a un hombro sin coger. Van al revés. Van los altos delante y los bajitos detrás. Y además, el paso y la... la... sintonía o la marcha procesional es magnífica porque la han creado para ellos y es verdaderamente muy llamativo y muy distintivo de otras procesiones. Ahora que hablas de la Semana Santa vamos a felicitar al obispo de la diócesis Orihuela de Alicante un año al frente, un año desde que entró en Burrita Orihuela como marca la tradición. Aquí lo hemos contado. Este domingo, 12 de febrero, se ha cumplido el primer aniversario de la llegada del obispo José Ignacio Munilla a la diócesis de Orihuela de Alicante. En esta fecha tan señalada ha mostrado una implicación con su puesto y al servicio de los fieles. Munilla en su larga trayectoria como obispo ha pasado por la diócesis de Palencia y San Sebastián antes de llegar a Orihuela. En estos años afirma que sí se ha encontrado muchas diferencias culturales pero que lo más importante son las acciones. En su llegada a la diócesis de Orihuela de Alicante pone en valor la gran acogida del pueblo alicantino y la seriedad de la religiosidad popular lo que asegura que confirma que la fe está asentada. La verdad es que hay que reconocer que la acogida ha sido espectacular espectacular. Yo el día que vi aquella acogida que me emocionó pues bueno también pensé dije bueno esto es un día y también es una escenificación pero luego me di cuenta que no que no se trató de una teatralización. Los días posteriores las semanas posteriores los meses posteriores yo he visto pues una verdadera una verdadera hambre y sed un deseo de acompañamiento un deseo de tener un pastor y de ver en él a alguien que nos acompaña entonces he visto he visto un pueblo que quiere caminar En una carta de agradecimiento escrita por el propio Monseñor Munilla ha querido valorar este primer año destaca la gran intensidad de estos 12 meses y agradece el poder conocer las realidades y necesidades diocesanas. Ha sido un primer año pues muy intenso yo diría que el año más intenso de mi vida porque bueno pues porque mi vida anterior también era intensa pero claro con la mochila anterior que ya tienes de Radio María y de las redes sociales que esa continúa y una diócesis tan grande tan potente como esta con una vida eclesial tan intensa pues sí que ha supuesto para mí un tirarse a la piscina pues en un nivel que quizás no pues hasta ahora no pues no no lo había vivido a su parecer los retos más inmediatos son la perseverancia y la importancia de testimoniar el amor hacia los más débiles carismático José Ignacio Munilla tuvo que superar una primera declaración dura que cuando llegó hizo una declaración que se malinterpretó pero como decías tú muy bien off the record que se ha introducido muy bien yo creo que ha llegado a mucho muy cercano a muchas áreas de la sociedad ha participado en todo lo que Alicante tiene que no es poco fíjate y es un hombre de hoy en día en las redes sociales Instagram Twitter Facebook YouTube Radio María ahora mismo en TikTok lo vamos a buscar a ver si lo encontramos todavía no tiene yo creo en Tinder tampoco Marisa que tú me has traído venga cuéntame ah sí nada pues que tuve la oportunidad de estar con con el obispo nada muy brevemente pero yo aproveché para regalarle un libro mío que supongo que no se va a leer porque es romántica hombre no es la romántica aparte que me dijo que tenía poco tiempo para leer pero a cambio me dio uno suyo que se llama Dios te quiere feliz que no me ha dado tiempo a leérmelo porque estuve el lunes pero que me gusta mucho la idea porque es verdad que a veces pensamos que como con todas las tragedias que hay en el mundo o como Dios permite que nos pasen cosas malas pues la certeza que te da un obispo que teóricamente está más cerca de Dios que nosotros que te diga que Dios te quiere feliz pues es muy agradable y hay una frase muy bonita que hice en la reseña que tú tienes sueños pero que Dios también tiene sueños contigo y que siempre son para que seas feliz pero que es un manual bueno podría tomarse para el que no sea cristiano podría tomarse un poco como de autoayuda pero hombre es que él viene de una zona como era San Sebastián el último sitio donde estuvo en donde la gente es muy de ir a misa Alicante le chocó porque habitualmente no se va mucho a misa pero sin embargo la primera semana santa le impactó por el tema de la creencia de devoción aperturismo cultura imaginería Alicante es un museo en las calles de Castillo Lastrucci y luego la participación la gastronomía el turismo todo eso es la semana santa alicantina que en otras partes de España no lo es es más religiosa claro es solo más religiosa aquí se suman muchos aspectos y ver bajar Santa Cruz impone pero tienes que entender Santa Cruz es verdad que él tiene doble casa porque está en Orihuela pero está también aquí en el obispado de Alicante el cambio es total el norte con el levante no tiene nada que ver bueno se ha integrado se ha hecho muy bien se ha hecho muy bien colgó un vídeo en Youtube de un día en la vida del obispo no sé si lo habéis visto o sea no para la verdad no para además muy activo en las redes sociales como decíamos en el Youtube yo le dije que era el director que era el de la iglesia el CEO de la iglesia ahí está vámonos otra vez hasta la placeta Navarro Rodrigo de Benalúa a ese lugar céntrico que es probablemente el corazón donde transcurre discurre la vida en esa y en otras muchas calles de alrededor de este lugar tan emblemático que hoy estamos visitando y ahí tenemos ya en imagen a Carmen Navarro que es la secretaria de la asociación el templete de Benalúa queremos preguntarle Carmen que tal muchas gracias por atendernos en primer lugar y bueno que nos cuente un poco eso estamos en el epicentro del barrio cuéntenos dónde estamos y qué es lo que desde ahí pasa ya vemos ahora hablaremos de las imágenes que tenemos estamos estamos en la plaza Navarro Rodrigo que es bueno el centro histórico del barrio nosotros la llamamos placeta o replaceta pero bueno esta os quería comentar que es un barrio este que tiene mucha historia en realidad se construyó a finales del siglo XIX y a principios del XX era el barrio más moderno de Alicante es un barrio que se construyó con calles de cara alineadas hacia el mar para que estuviera bien ventilado con arbolado y bueno muy bien dotado de todo tipo de dotaciones de ese momento de lo más moderno que había teníamos línea de tranvía que venía hasta aquí estaba el asilo hubo hasta tres cines porque es un barrio que le gusta muy afortunado de la cultura hubo hasta tres cines en la placeta aquí mismo había uno el cine Granados y otros dos cines más el cine de verano y el cine Roxy también hemos tenido aquí tres teatros el teatro el primer estuvo el teatro Polo luego el teatro Campo Amor y ahora tenemos el teatro Aniches que también está en nuestro barrio sí, sí ahí haciendo esquinitas ¿verdad? con el que colaboramos bastante tienen ahí un escenario en la placeta también tienen ahí un escenario y es verdad que tienen una placa que recuerda esto que nos estaba diciendo desde el principio una placa de mármol ahí mismo en la placeta que dice barrio de Benalúa se inauguró las obras de este barrio el 7 de julio de 1884 y nos cuenta un poco la historia colocando el nombre de Dios y en fin toda la inscripción no lo estoy leyendo bien porque estaba un poco borroso pero sí nos habla del marqués de Benalúa que también fue un personaje histórico y emblemático en el lugar estamos viendo Carmen detrás de usted como hay personas con pancartas porque ese es un lugar también donde los sábados se están reuniendo para reivindicar cuéntenos qué Carmen cuéntenos qué es lo que están reivindicando si bueno es que esta plaza es el centro histórico y además también es el único lugar que contamos en el barrio para reunirnos como veréis los bancos están llenos las personas para hablar con sus amigos y esto solo cuenta con esta plaza para reunirse entonces estamos reclamando un centro social porque es un barrio que tiene un 30% de personas mayores de 65 años por cierto la pirámide de población de aquí sería invertida porque por cada niño menor de 14 años hay una persona mayor o sea al contrario sí hay tres personas mayores de 65 años o sea que se triplica respecto de los niños menores de 14 años entonces necesitamos un centro social porque las personas de aquí somos muy sociables y necesitamos eso podernos reunir bajo cubierto porque reunirnos bajo cubierto porque es que en la plaza tanto se hace exfío centro social ya centro social ya centro social ya ahí estamos escuchando a los vecinos que tienen un centro social centro social ya antes lo decía bueno es algo que llevan pidiendo más de 20 años esto no es cosa de un color político de otro sino de todos pero falta de local hay o que en 20 años no se ha podido hacer un centro social un milloncito no se ha podido utilizar un milloncito vamos a preguntarles a ver cuál es el problema y si tienen algún lo que hacen señor claro cuáles son los trámites a quién se lo han dicho mezcla de carnaval con reclamación y reivindicación social hombre claro centro social ya centro social ya que gracias está el barrio plagado de carteles de estos que llevan ellos ahora mismo es verdad que lo están pidiendo ahora cada vez con más fuerza es un buen momento porque estamos ahora en vísperas de elecciones total que hagan presión y que pidan una cita que se comprometan claro vamos a trasladarle esas preguntas a carmen carmen no sé si usted o alguna otra persona es la que nos puede contestar a esto marisa que no sé buenas carmen buenos días que problemas os estáis encontrando bien pues a la hora de que os hagan el centro social habrá que ponerle los auriculares carmen los auriculares habrá que ponerle para que nos escuche a nosotros habrá que ponerle los auriculares le va a pasar en la barcula ahí está pues hola que tal a esta vecina de Benalúa le vamos a preguntar su nombre y marisa cuando quieras hola buenos días que tal buenos días queríamos saber con que problemas se están encontrando María Dolores Belmonte aquí en Benalúa ya muchos años y bueno pues estoy a favor de que se haga un centro social ya porque somos la mayoría de la gente de aquí un 30% somos gente ya mayor que pasamos de los 65 años y no tenemos ningún lugar donde reunirnos donde relacionarnos y estamos muy muy disgustados porque son 23 años los que nuestra asociación del templete lleva reclamando y no nadie nos hace caso sabemos que hay 23 años sabemos que hay un dinero que se puede ya y no hay manera entonces no sabemos qué hacer ya para dar el empujón final y que esto se haga una realidad no queremos promesas queremos que se haga realidad ya a lo largo de 23 años han tenido reuniones imagino con el ayuntamiento y han hablado de algún tipo de local que necesiten claro y qué tipo de respuestas reciben qué problemas hay sí sí le han propuesto distintos claro se han propuesto distintos lugares al principio pues nos pareció idóneo el asilo al quedarse vacío pues reclamábamos porque era tan grande que allí hubiera podido ser un centro intergeneracional para mayores para jóvenes para alojar la biblioteca o sea hubiera sido un centro ideal aquello ya se está deteriorando ya sabemos que que es del obispado y el obispado no cede pues ahora intentamos que sea en un lugar céntrico para que realmente la gente pueda pueda acudir y pueda disfrutarlo porque es una necesidad imperiosa ya ya no sabemos más qué hacer pero lo necesitamos ya con urgencia bueno cercano a la placeta me dice que hay un señor que hay un señor que quiere que quiere hablar también hola sí que hay un señor aquí también un señor mayor que quiere hablar pero ¿me escuchas? ¿me escuchas todo? hola va a estar hablando ella centro social ya centro social ya centro social ya ¿dónde está el señor? se ha perdido el señor se está buscando al señor se está buscando al señor llega la semana santa se está buscando al señor tranquilo bueno le quería preguntar a a Carmen ¿no? a ver si sale pero bueno si ya lo del asilo parece imposible ¿qué otras opciones tiene Menalúa? porque claro todo está en torno a la placeta hay otros locales pero la gente tiende a ir a la placeta a tomar una horchata en verano a tomar una cerveza en invierno a que los niños jueguen allí al templete a la presentación de la foguera a ver salir los pasos de semana santa ¿hay otra opción que no sea el asilo y que haya embarajado? tiene que haber otra opción porque el asilo ya sabemos es propiedad del obispado el obispado tiene sus planes para el asilo desde los 23 años me parecen muchos años es verdad que la pregunta que ha hecho Mancha es esencial ¿tienen lugar que le han puesto al ayuntamiento esa propuesta para hacer el centro social y qué dicen porque esto no se trata ya ni no Carmen si el señor no se pone el auricular no nos puede oír si no se pone el auricular no nos puede oír si ya ya pero se ha habido ya ya se lo he puesto pero parece que ha habido algún problema yo os contesto a la pregunta que me estáis haciendo si yo te la hago la de otras ubicaciones si exactamente la de otras ubicaciones pero siempre están alrededor de la placeta que es un poco el corazón de Benalúa ¿no? ¿qué otros sitios barajáis con el ayuntamiento? bueno preferimos que esté que esté cerca sí bueno sobre todo la plaza del grupo escolar a la que vamos a ir dentro de un ratito la plaza del grupo escolar queda muy céntrica también donde estaba en antiguo colegio Benalúa que costó que lo hicieran nuevo estuvo en barracones 11 años pero bueno ya lo tenemos construido desde funcionando desde el año 2011 entonces también hay más terrenos municipales y además existen las harineras están las harineras que son ahora municipales y en realidad no tienen uso asignado todavía ahí podría también se podría hacer un buen centro social en las harineras o sea que espacio hay el tema es nos falta que haya voluntad política por parte del ayuntamiento para construirlo es lo único que hace falta porque espacios municipales hay muy bien pues hoy estamos ya pidiendo desde aquí bueno también os quería comentar respecto del barrio que es un barrio que tenía muy buenas dotaciones cuando se hizo pero claro en esa época eran todo casas había 200 casas de planta baja y piso con dos familias por vivienda y ahora ya veis que se ha multiplicado muchísimo incluso ahora están haciendo un montón de casas también ahí en Benalúa Sur y entonces las dotaciones no han aumentado y entonces el problema es que en aquella época que el barrio estaba muy bien dotado incluso aquí vinieron era el barrio de moda y vinieron a vivir Óscar Esplá muchos intelectuales y artistas Gastón Castelló también Gabriel Miró etcétera pero ahora en este momento la población ha cambiado ha aumentado muchísimo y las dotaciones no han crecido y en eso estamos lo que estamos reivindicando después hay otra reivindicación que trasciende también a lo político que esto ya tiene un cariz más social y es que Carmen han desaparecido las entidades bancarias de la zona en la placeta Navarro Soler estaba bueno había tres o cuatro entidades bancarias en esa zona las hemos visto que están cerradas pintadas de blanco y esto lo que hace es que obliga a las personas a trasladarse al centro sí, sí sí, os cuento aquí en la plaza en la placeta había cuatro estaba el Sabadell estaba la Caixa Bancaja o como se llama Bancaja 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 era sí y el banco y el BBVA bueno en este momento no queda ninguna no ninguna y entonces claro eso lo que lo que hace es que aumenta el grado de dependencia de las personas porque había personas mayores que son ya sabéis que son muchas en este barrio que bueno ellas iban se gestionaban su dinero iban a la a la plaza que es donde estaban los bancos gestionaban su dinero y ahora tienen que depender de hijos o de nietos para que vayan a achacarles el dinero a los bancos porque están todos muy lejos entonces bueno lo que faltaba todavía es eso que aumenten en lugar de facilitar la vida a las personas mayores les aumenten la dependencia de los hijos y de los nietos es algo que le preocupa mucho al barrio y de hecho hemos hecho alguna queja a las sucursales y nos han constatado diciendo que intentan mejorar el mejorar el servicio y bien no sé lo que entienden por mejorar el servicio poniéndolo más lejos si desde luego además los mensajes que hay yo los he visto en la puerta de las entidades bancarias son bastante anecdóticos con el fin de mejorar el servicio al cliente nos trasladamos a Óscar Slao ya pero fíjate que estamos viendo imágenes de recursos en donde en un barrio como Benalúa volvemos a hablar de la brecha digital hay personas mayores casi unos 3.000 9.250 personas de una edad pues no hay mucha gente joven y todo lo que se tenga que hacer es con dígitos con código de barras Castal es un barrio en que por lo menos las entidades debían de haber cuidado más nada como la atención personal en las cosas nada como la atención personal y más en banca que es tu dinero claro Carmen gracias por esta primera conexión nos afecta muchísimo vamos a ir ahora a otros lugares porque nos quiere enseñar el ZICUS tan impresionante que hay muy cerca queremos hablar de la biblioteca también pero ahora en un momentito le vamos a pedir a nuestros compañeros que creo que también hay por ahí un músico en la plaza que nos va a poner la nota musical al programa así que Carmen nos vemos ahora en un momentito no se vayan muy lejos ahí con el equipo de este programa Alicante Directo digo que es verdad Marisa que ahora que hablamos tanto de la proximidad fíjate el periodismo de proximidad que hacemos aquí desde la asociación de periodistas el comercio de proximidad el mercado el vecindario que penaluda decimos es como un pueblo por lo cercano que es todo y las entidades bancarias cerrando entidades y no váyase usted a bueno es que te metes en un ordenador y te olvidas de todo lo que tienes ahí y como ahora mismo están digitalizando todo y que hagas todas las gestiones antes era váyase usted al cajero ahora es directamente bájate la aplicación del banco y opera por ahí pero fíjate que estamos hablando siempre de digitalización se está invirtiendo muchísimo dinero muchos fondos pero la digitalización no puede suponer la deshumanización efectivamente eso te iba a decir pero es que no es compatible el digitalizar con que haya 23 años sin un centro social con que no hayan bancos con que no hayan diferentes cosas que necesitan los mayores que para pagar un recibo de luz tengas que ir a un código de barras y le tiembre la mano es tremendo todo tarjeta bájate una app pero si hay mucha gente que no tiene teléfono móvil o lo tiene de concha para llamar a sus hijos todavía es que estamos hablando del siglo pasado y no todo el mundo tiene un teléfono de última generación para hacer todo lo que los bancos quieren que no por ellos y encima te cobran a ver sobre todo eso que estamos cansados de que nos ahora mismo la publicidad está plagada de el sabor de lo tradicional el pan de pueblo las comidas caseras recupera por uno lo que estás perdiendo el banco que se fue hombre vamos a ver entonces lo que tenemos que hacer es buscar la cercanía bueno pero el banco de España a raíz de este señor mayor que os acordáis que de una campaña brutal por el tema de la brecha se ha puesto algunas cláusulas para que se atienda a las personas mayores como es debido pero claro ahora dirán habéis visto el cartel ¿no? sí sí a mí lo que más me ha sorprendido últimamente de la banca y ya creía que no me podía sorprender nada más es entrar a una oficina y decirme que no hay cajero y yo dije no no si no me refiero al automático me refiero a una persona no hay cajero no hay cajero joder como en una oficina no va a haber cajero por la aplicación en el cajero automático no sé qué ya pero es que quiero hablar ayer hablaba una persona que tiene un negocio que va con miedo a ingresar porque una de las oficinas está en una zona marginal y saben cuando lleva el dinero del laboratorio que lleva el bolso la pobre chica porque tiene una academia para niños con problemas mentales bueno vamos a volver otra vez a la placeta la plaza de Benalúa la plaza Navarro Rodrigo donde tenemos a dos vecinas más que nos quieren dar testimonio de estas reivindicaciones que están haciendo así que ahí las tenemos ya en imágenes bueno en primer lugar gracias por haberse puesto tan guapas como se han puesto para venir al programa que las veo ahí a las dos muy arregladitas que nos digan su nombre y qué es lo que nos quieren contar buenos días buenos días mire queremos contar que estamos muy de desacuerdo de que todo Alicante tenga un centro social todos los barrios menos Benalúa que Benalúa siempre ha sido un barrio el mejor de Alicante y ahora mismo nos tienen marginados Benalúa se ha quedado un barrio empobrecido de gente joven todo lo que vivimos casi todos los que vivimos somos gente mayor y tenemos que venir a morir aquí a la placeta en el verano al pasar calor y en el invierno al pasar frío y no hay derecho y en el ayuntamiento se acuerdan de venir aquí a pedir los votos y si viene el alcalde conforme le estoy hablando con usted se lo digo a él muy bien pues yo creo que que votos si la mía vale se va a llevar cero votos de aquí de Benalúa de la gente mayor claro, conciso y su compañera que quería decir que nos diga su nombre más claro no puedo decirlo más claro no lo puede decir ni más alto pues mire usted le voy a decir una cosa yo digo lo mismo que dice la señora aquí la amiga aquí muchísimas gracias uy espérate espérate porque mira yo soy andaluza pero vivo aquí vivo aquí 27 años ¿vale? y en todo sitio yo voy a a San Blas al centro de San Blas y está precioso y ahí se hace todo ¿vale? y no va a San Frío cuando llueve no se moja y aquí las pobres también me considero yo también entro yo aunque yo no soy tan mayor pero que tenga que pasar frío y que tenga que pasar calor ¿qué pasa? que no se acuerda cuando los votos las elecciones arreglar las calles arreglar esto y lo otro cuando vienen cuando vienen las elecciones no el año tiene 365 días no tiene solamente el mes de mayo para las votaciones ¿vale? toda la razón tiene y además toda la razón tiene y además que estamos en un momento en el que ahora mismo están preparando los programas electorales los grupos políticos así que les estamos dando ideas para que metan ahí su reivindicación claro con esta pasión que tiene preciosa que está llena de mierda porque no la cuida y después de todo a la gente mayor tú hablas de Benalúa vamos a seguir con el programa que tenemos que ir a más sitios y vamos a seguir con las reivindicaciones del barrio de Benalúa en un momentito vamos a ir hasta el centro de salud donde hay un picos impresionante lo vais a ver es realmente impresionante yo lo había visto muchas veces pero no me había parado a verlo como en las imágenes que vamos a ver también ahora mismo en la televisión bueno, caña un poco de caña que tienen razón que tomen nota los políticos y luego como dice ella se van a otros barrios y ven que lo tienen y ellos no claro 23 años esto no es cosa de un partido o de otro es 23 años reclamando al centro social es cosa de lógica así que que tomen nota son 9.250 vecinos tensados yo creo que eso es un nicho de votos también muy importante para cualquier y unos 3.000 personas mayores y aparte de los votos que lo que es de justicia es de justicia es verdad es de justicia así que hoy estamos en el barrio de Benalúa la principal reivindicación que tienen es esa un centro social aunque la plaza la placeta está muy arreglada es verdad que han arreglado los columpios que había las dos partes hay muchos bancos tienen ahí un escenario que es donde hacen se ha convertido un escenario de piedra un escenario que lo estábamos viendo antes por ahí detrás no, si vida al aire libre sí que tienen se quejan de calor en verano y de frío en invierno la plaza está muy arreglada yo he pasado por ahí y tengo la ocasión de pasar de vez en cuando y está muy arreglada no es que esté vieja ni dejada no, está muy arreglada las zonas infantiles están también con esas zonas de corcho que les ponen ahora yo lo he visto bastante limpio y bastante arreglado pero necesitan un centro social ahí estamos viendo las imágenes de ese lugar que además es pues un buen lugar para ir a a leerte el libro del obispo si quieres oye, no hay nada como leer al aire libre tomas vitamina D y te instruyes te grabas un vídeo en selfie para que vean que estás trabajando te grabas un vídeo en selfie oye, no lo digo que lo hagas en horario laboral oye, ¿por qué no? porque en horario laboral hay que trabajar la fuente que es verdad que está yo lo he visto bastante arreglado todo y está muy bien pero les falta un centro social y ahora como han cerrado bueno, hay otra cosa les falta un centro social y ha dado un dato importante que no podemos pasar por alto han estado 11 años con barracones en un colegio también joder, 11 años con barracones es mucho tiempo mucho tiempo así que eso a quien le toque lanzamos de aquí a quien le toque este asunto porque desde luego es para tenerlo el parque infantil es maravilloso mira sí, sí las zonas infantiles están muy bien la una menos siete minutos de mediodía estamos hoy por Benalúa el barrio de Benalúa un barrio entrañable donde todos tenemos alguna vinculación hemos ido a comprar el mercadillo como Marisa que vaya a comprar los zapatos a sus hijos o cualquier otra cosa yo los tomates es verdad que a mí me gusta mucho la verdura los tomates habían dos cines que han desaparecido el de verano y el de invierno los cines de verano es verdad y el cine de verano que estaba en la parte de arriba y hablando de tradiciones este sábado es el carnaval el sábado ramblero fíjate que pensado esto podríamos haber venido aquí vestidos de carnaval pues sí a mí no me mola disfrutarme no será porque no me gustan las camisas vamos a poner el antecedente sábado ramblero este sábado en Alicante vuelve a Alicante la noche más importante de su carnaval el sábado ramblero tras dos años de parón por la pandemia este sábado la rambla se volverá a llenar de disfraces de todo tipo el sábado ramblero infantil discurrirá desde las 5 hasta las 8 de la tarde y en él se incluirán talleres infantiles un fotocol familiar y una actuación infantil a partir de las 10 de la noche y hasta las 4 de la madrugada se celebrará para los adultos se habilitará un doble escenario en la rambla de Méndez Núñez uno de ellos a la altura del Banco de España y el otro colindante con el portal de Elche las barras solidarias este año estarán coordinadas por la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante y parte de la recaudación se destinará a APSA Asociación Española contra el Cáncer y a la Fundación Jorge Talavera además se contará este año con una colaboración con la Concejalía de Igualdad vamos a distribuir en las barras unos sobrecitos donde viene una tapa para colocar en los vasos se van a entregar solo a las a las chicas a las mujeres que acudan a las barras y a quien nos lo pida pero directamente a ellas para colocar encima del vaso es una campaña promocionada por la Concejalía respecto al tema de su misión química salimos a la calle a ver cómo vivirán los adicantinos el carnaval a mí de Stitch ¿sí? sí, me gusta Stitch ¿y tú Lilo? sí, también de Capitán América no creo en esas cosas pues voy como algo así rollo circo muy chulo con un maquillaje en la cara chulísimo así que nada este año los disfraces más demandados son los de la película Avatar el de Reina Isabel II el de Pokémon Charizard y el disfraz de Miércoles de la familia Adams de Avatar de Miércoles de la familia Adams yo no me disfrazo a mí no me mire es que yo no me estoy disfrando yo como Pepe yo me disfrazé en otra época y cumplí mi deseo yo tenía un deseo Andrés y era cuando se ponía una orquesta al final de la explorada y otra orquesta delante de la torre Pro mi sueño era subirme una noche de carnaval y decir vamos Alicante buenas noches y gracias a Manolo he salido lo cumpliste sí jamás no he salido de la orquesta Slasel Dios lo tenga en su gloria un gran trompetista y un gran director de orquesta y la orquesta Slasel llevaba unos más de 10 componentes lo pude cumplir iba disfrazado de mami de negro pero me subí y dije vamos Alicante eso es una adrenalina que es como ¿te tiene grabado o no? no 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 entonces no había móviles qué bueno las orquestas verdad la música en directo en carnavales y en hogueras se ha perdido un poquito se ha perdido muchas en hogueras antes había muchas orquestas en todas las barracas en todos los sitios se ha perdido desgraciadamente algunos lo están recuperando es verdad que sí pero pocos es que el presupuesto es carísimo además se nota mucho en una cosa en las hogueras por ejemplo tú si inviertes 2000 euros más en tu monumento no se nota si lo inviertes en un gran DJ o en una gran orquesta se nota mucho se nota mucho es verdad en una orquesta a mí me gusta mucho la música en directo a mí también vengo un poco de todo eso el sábado ramblero pero no bailas perreo ¿bailas perreo o no? no no ahí está fallo somos muy mayores ya parece cuando me dejo llevar por el desenfreno yo bailo también no 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 te no 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 tengo un es sanísimo mentalmente bailar el perreo el bailar ah vale vale digo que este sábado el sábado por fin vuelve otra vez después de la pandemia el sábado ramblero que es algo muy característico el año pasado tampoco hubo no hubo creo que hubo algo así muy muy flojito no yo creo que a estas alturas estábamos todavía con el pico sí pero hay una cosa que yo creo que se ha desvirtu un poco también en el carnaval de Alicante empezó muy fuerte porque era un carnaval con cualquier cosa como tú has dicho salías a la calle y lo vivías y luego se convirtió un poco en botellón y luego volvías a la rambla y sin embargo la tarde era increíble para los más pequeños sabían pasar y las donde disfrutaban pero ya la gente quedaba en Canalejas Canalejas quedaba como si fuera Bosnia o sea mira 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 las imágenes fíjate que después de la pandemia es verdad que volvemos también con otras cosas a tener en cuenta y es la violencia sexual contra las mujeres que se hacen lo de toda la vida de no te vayas solo al cuarto de baño no dejes la copa por ahí que no oías a nadie que le pasara ahora está en orden del día desgraciadamente y pasaba y no se decía la sumisión química no 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 claro claro y pasaba y no se decía o no pasaba pasaba o sea yo creo que activamente no había tanto caso como hay ahora que hablas con comisarías de policía y te dicen que los fines de semana las denuncias de violaciones de este tipo que no saben ni quién ni nada son muchas pues fíjate que han tenido una buena iniciativa desde la asociación de locales de ocio de la zona centro de dar un tapabasos a las chicas todo lo que sea seguridad un tapabasos bueno también tenía de los chicos no tengan bueno seguro que si lo piden también y luego hay un protocolo hay un protocolo muy interesante es verdad que todos los camareros nos lo dijo aquí Javier que todos los camareros el personal de seguridad y todo el mundo tiene la frase autorizada la frase ¿cuál es? creo que es Marisa ¿no? ¿cómo es? dímelo tú no me acuerdo creo que es sí, sí bueno preguntar por si está ¿amalia o Marisa? no me acuerdo no me acuerdo sé que es un nombre nos ha faltado más vale que no nos pase porque no nos acuerda vamos a preguntar por todo el bar vamos a preguntar sí, sí para saberlo esto hay que publicitarlo no lo han entendido igual muchos espectadores no lo han entendido tampoco ¿cómo es esto? no lo sabemos por eso vamos a preguntarlo sí, vamos a preguntarlo y lo diremos un poco más pero allí es verdad que hay unos carteles si tienes problemas pregunta por no sé si Marisa o Amalia si fuera el responsable sí, sí no, por Amalia oye como si estuvieras preguntando por alguien claro, preguntando por alguien y ese nombre en concreto es el que desata la arma vamos otra vez a Benalúa mira lo que tiene Carmen detrás es el ficus super gigante que defendieron además pecho y espalda son guerreros los de Benalúa sí, sí, sí son muy guerreros defendieron el ficus porque en un momento dado alguien pensó que lo iban a quitar cuando iban a construir el centro de salud así que fíjate que ficus más impresionante Carmen Navarro nos lo va a contar Carmen, estamos ahora mismo en el centro de salud de Benalúa queremos saber un poquito más sobre el centro de salud y sobre el ficus que tienes a tus espaldas sí sí, bueno yo os quería presentar el ficus que tenéis aquí es el ser tiene más de 160 años y es el ancianito más mayor de todo Alicante es el ser vivo mayor de todo Alicante es más antiguo que los otros ficus que hay aquí en Alicante entonces bueno nosotros para nosotros es un símbolo del barrio entonces le tenemos mucho cariño y de hecho cuando se hizo el proyecto del centro de salud querían hacer un aparcamiento en el subterráneo y el barrio pues estaba en contra estaba en contra del centro de salud evidentemente que no sino de que arrancaran el ficus para hacer un aparcamiento entonces finalmente se pudo solucionar hubo bastante lucha vecinal y para nosotros ahora incluso aparte del símbolo del barrio y de que le demos cariño le tenemos todavía más cariño porque representa un triunfo de la lucha vecinal conseguimos que se quedara aquí el ficus está el centro de salud como podéis ver a un lado y hemos conservado el ficus el aparcamiento subterráneo se hizo en catedrático soler y entonces ya sin problema se puede compatibilizar todo y para nosotros fue todo un éxito costó mucho que saliera el centro de salud que al final se inauguró en 2017 también estaba previsto desde 1999 pero bueno finalmente estamos con centro de salud y con y con ficus y con el aparcamiento en catedrático soler esa es la lucha vecinal yo creo Carmen que en Benalúa todo lo que pasa si te quería decir que en Benalúa todo lo que pasa tarda décadas porque 11 años barracones 10 años para el centro de salud el parque subterráneo del catedrático soler 23 años pidiendo un centro social desde luego es que no es color político lo que es es sensatez y quien puede ser el salvaje que quiera arrancar un ficus centenario claro bueno dijeron de trasladarlo pero como vas a trasladar esto es imposible trasladar esto era además que no que se vio que no era preciso que se había que hacer un aparcamiento subterráneo pues busca otra ubicación y eso se hizo por sentido común ni más ni menos eso se deja tal cual está aquí además vino del botánico está desde hace muchísimos años a mediados del siglo XIX se plantó aquí que esto era un chalet porque en este barrio aparte de las casas había varios chalets que en uno habitaba Óscar Espláe en otro bueno así diferentes personas aquí luego hubo estaba el ¿cómo se llama? para los niños que con problemas había un centro aquí de menores un tribunal tutelar de menores de chicas estuvo aquí también ubicado y finalmente pues ahora está el centro de salud y bien estamos contentos que por fin tenemos centro de salud aunque solo tiene atención primaria pero bien y bueno Consuela ver Carmen que por lo menos también tiene pediatría la pediatría parece ser que están que consuela ver Carmen buenos días que consuela ver que algunas peticiones sí que os hacen caso como haber mantenido el ficus es verdad que los los del barrio de Benalúa os presentáis como benaluenses por ahí porque sois muy fanáticos de vuestro barrio ¿sois benaluenses? sí sí la verdad es que sí que estamos muy contentos y muy orgullosos y aunque el barrio ha crecido muchísimo seguimos teniendo alma de barrio nos gusta por eso la necesidad es todavía mayor aparte de porque hay muchas personas mayores la necesidad del centro social es todavía mayor por eso porque nos gusta reunirnos y necesitamos reunirnos y además eso por el centro de salud por cierto también nos apoyan en el en nuestra reivindicación del centro social y de mayores porque saben que eso es salud es salud física y mental tener un centro de mayores y bueno pues claro a ellos les quitaría también trabajo porque muchas personas vienen aquí porque no tienen donde ir Carmen ahora que estamos hablando tanto de la sanidad en toda España y también aquí en la comunidad valenciana yo le quiero preguntar ¿es suficiente con el centro de salud? aunque fue inaugurado en 2017 y es relativamente nuevo y moderno pero ¿es suficiente o se les ha quedado pequeño en determinados momentos? a ver pequeño aquí lo que pasa es que hay lo único que pasa es que hay demoras en las citas pero es un problema que ya sabemos que no es solamente de Benalúa es un problema más general de lo que se queja la gente es de demoras tenemos las especialidades en Mabel estaría bien que estuvieran aquí pero no es no es el problema primordial del del barrio de momento como solamente lo tenemos en 2017 estamos contentos y además el hecho el tema de la pediatría ya os digo que que no sé que parece que funciona muy bien sobre todo de medicina general pues bien solamente eso las demoras en cuanto a las citas estamos ahí viendo imágenes del centro de salud con ese ficus tan impresionante hoy estamos hablando de Benalúa y es verdad que como antes hemos hablado del centro social que es la principal reivindicación que tiene el barrio y es con lo que vamos a insistir también en determinados momentos de este programa lo hemos preguntado si ya le habían puesto encima de la mesa al ayuntamiento de distintos colores en los últimos años porque llevan 23 en reivindicando el centro social pero Carmen ¿dónde lo ubicarían? si por ejemplo ahora que están viendo este programa los candidatos de los partidos políticos que van a presentarse a las elecciones de Alicante y mañana se acercan al barrio ¿qué ubicación les darían? pues la asociación bueno hablando con las personas del barrio les gusta que esté céntrico entonces habíamos pensábamos proponer bueno proponemos una parte de la plaza del grupo escolar que ahora iremos en una pequeña parte hacer ahí construir ahí el centro social porque está es donde estaba antes el colegio Benalúa que ahora lo han hecho nuevo y entonces es una zona muy céntrica también ahora hay una lo han hecho una placita es una placita pero no queremos que desaparezca la plaza pueden caber perfectamente la plaza y pueden convivir la plaza y el grupo la zona verde y el grupo o sea el centro social porque bueno caben hay bastante espacio ahora lo veréis que es bastante espacioso y es una una propuesta es la nuestra de todas maneras en caso de que se rechace hay otras ¿sí? ¿sí? dime El día de Benalúa es el casino donde la gente los benaluenses como os definís vosotros vais a jugar la partida mucha gente se junta allí en invierno en verano y lo único es la accesibilidad que no está muy adecuada pero bueno el casino suple de momento pero claro 23 años son muchos años pero no sé si sabéis que el casino desapareció casi aquí no hay casino ahora hace tiempo que no vas a Benalúa ¿eh Pepe? donde se ponía la gente pero eso desapareció hace mucho tiempo hace tiempo que no vas Carmel ¿qué tipo de actividades qué tipo de actividades quisieran hacer? al aire libre el sitio de reunión es la plaza al aire libre al aire libre ¿y qué tipo de actividades para que nos hagamos una idea en esa reivindicación que estamos hoy haciendo sobre el centro social de Benalúa ¿qué tipo de actividades debe de acoger ese lugar? sí bueno pues ha hecho muchas las necesidades la verdad es que como las personas son mayores pues todo tipo por ejemplo un restaurante de precios a precios módicos estaría bien luego también pues sabemos que nosotros hay fisio fisioterapeuta y y también pues no sé todo tipo de cosas que haga falta y sobre todo un salón de actos para que hagamos nosotros bueno quien quiera hacer algo incluso la hoguera también está interesada en que se haga todo tipo de de actividades en el salón de actos un salón de baile que las personas del barrio nos dicen que quieren bailar les apetece bailar y también salas para hacer diferentes actividades como gimnasia yoga tai chi ese tipo de cosas bailes bailes de todo de toda clase y también para poder pues quien quiera jugar a las cartas o simplemente reunirse con amigos que tenga salas polivalentes y bueno pues como cualquier centro social de los que hay que están muy bien dotados pues un centro social bien dotado es lo que queremos eso es lo que vamos a poner en el lateral de la iglesia había los que no queremos lo necesitamos y cada vez más bueno Carmen no quiero volverme a equivocar pero en el lateral de la iglesia también había un local muy bastante grande que había un salón de actos ahí se han ensayado muchas cosas para la hoguera y tal remozando eso os podría venir y bien ese sitio con el ok del obispado pero ese sitio primer primero que es de la iglesia y la iglesia bueno sí que lo presta al barrio cada vez que se necesita para algo pero eso es totalmente vamos suficiente no ahí no se pueden es que tendría que ser un sitio que fuese especialmente para centro social y poder ubicar ahí incluso la biblioteca también porque está en un local alquilado que es pequeño que no es accesible porque no tiene y que pagan mucho de alquiler creo que de la biblioteca creo que están pagando mucho de alquiler es un alquiler muy alto que no es accesible tampoco digo que de la biblioteca están pagando un alquiler muy alto se está pagando mucho de alquiler sí me parece que son 1500 euros mensuales pero aparte de eso es que no es accesible es pequeña y también estaría también pedimos que esté incluida en el centro en el centro social porque sería como el centro digamos el centro cultural del barrio donde estaría todo lo cultural y lo necesario para que haya una convivencia en el barrio muy bien Carmen pues vamos a seguir caminando por el barrio de Benalúa que estamos hoy vamos a seguir caminando por allí porque vamos a ir en un momento a otro lugar a la plaza del grupo escolar donde hablaremos del templete de Benalúa y vamos a seguir comentando más cosillas gracias Carmen por esta ruta y por enseñarnos el ficus que impresionante el ficus lo habéis visto que de casi dos siglos uno del 20 al lado del 19 de 1800 y pico porque es verdad que por ahí por Benalúa había chalets eso también es algo muy característico en Alicante en las afueras en el siglo XIX había había una profesora de piano para mucha gente que estudió piano entre ellos mi madre que era pianista se llamaba Doña Marita y te enseñaba en el Zaguán Sorfeo y luego se iban a examinarse a Murcia pero no había todavía conservatorio fíjate un centro social es la principal reivindicación que hoy están haciendo desde el barrio de Benalúa para albergar todo eso es verdad Pepe que tú decías oye del obispado que os pueden dejar ahí un localito pero eso es algo siempre provisional sí porque el asilo está destrozado y además tiene un sótano protegido por la construcción que en su día se usó para celdas de monjas y entonces pues no se puede no es tan fácil rehabilitar un asilo pero fíjate la cantidad de actividades que quieren hacer gimnasia para las personas mayores la biblioteca para todo el mundo teatro actividades teatro yo tengo una madre que es de estas de hacer teatro de apuntarse al coro mi madre juega las cartas también he podido hacerlo y a la pocha de cantar en el coro claro estas cosas es verdad oye Andrés que me he quedado con la cosa de que antes no hemos terminado de contar bien lo de las bebidas por si quieres que ya lo sabemos porque no hay que preguntar ¿cómo me lo has dicho? Ángela Ángela hay que preguntar por Ángela es verdad perdón que hemos tenido ahí un pequeño lapsus mira me lo están diciendo ahora por Whatsapp hay que preguntar por Ángela si preguntas en un bar por Ángela es que estás en problema es que hay un problema cualquier chica que tenga un problema en un bar con quien sea que tenga un problema y se sienta intimidada de seguridad que la están acosando que cree que le han puesto algo en la bebida o que hay algún chico o alguna persona o no se atreve a decirlo obviamente solamente se acerca a la barra y diga pregunto por Ángela y se activa el protocolo pues una muy buena idea creo yo y es fácil acordarse para que no se nos vuelva a olvidar porque es un ángel un ángel que le ayude un ángel un ángel del cielo un ángel que te ayude claro necesito al ángel del cielo que venga y me saque de este embrollo es una perdona que te he cortado pero como lo había no 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 pero nada yo que tengo tres chicas me viene muy bien que se sepa ahora también hay que también ver cómo se disfrazan y de que vas disfrazado yo recuerdo una anécdota muy divertida en el carnaval es que nos vestimos todos de mami y llevábamos esos contaguantes que subiste al escenario sí sí yo subía al escenario pero yo llevaba pecho y la madre de mi hijo también tenía era modelo y tenía unos buenos pechos entonces hubo uno que iba tocando el pecho a todos y cuando le llegó a ella se lo tocó y eran de verdad y se llevó una guanta en medio de la calle una guanta espectacular en los carnavales de Alicante pero bueno yo también me he disfrazado de Teletabi cuidado eh que también las cosas como han ido cambiando y es verdad que desgraciadamente con esto de antes lo decíamos con lo de los delitos sexuales las acosaciones las violaciones estas cosas también han cambiado lo de el estilo de los disfraces hay que llevar cuidado que ahora es ofensivo son ofensivos hay que tener cuidado tampoco hay que exagerar no no yo tampoco hay que exagerar porque si te ves se viste con unos pechos grandes pero oye ¿qué pasa? ¿quién lo ofende? no 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 si yo iba con un jersey de cuello vuelto negro porque iba esto de negra pero lo que pasa es que claro este nos iba ya sabéis que el sector de la enfermería por ejemplo han puesto quejas que cuidado que no se vistan de enfermeras sexys y estas cosas ya pero es que los clichés bueno hay que ir a final con los prototipos y yo fui el otro día a un pub a tomar una copa con unas compañeras y te digo una cosa una chica se quitó la chaqueta y iba en sujetador de lencería puro no era un sujetador por allí y a mí eso no me atrae porque veo la cara de mi hija pero claro luego pasa lo que pasa o sea no va con un jersey como tú no debía de pasar nada no debe de pasar nada no debe pero también la otra parte es por los disfraces yo no estoy de acuerdo se puede desnuda por la calle y ahí no se toquen las tetas sobre todo lo único por los disfraces porque sabéis que por ejemplo la guardia civil ha prohibido que se disfracen de guardia civil las enfermeras de enfermeras las enfermeras de enfermeras los policías bueno pero de guardia civil lo entiendo a veces que te creas que es un guardia civil de verdad y vayas a dar un futbolista de verdad el que se disfrace de futbolista o de tenista bueno pero el guardia civil tiene una responsabilidad o de tenista con minifalda si vas a denunciar que te han hecho algo yo creo que se nota si el otro borracho sigue la coña yo creo que se le nota bueno yo que sé cuando llevas dos copas de más bueno dos botellas dos botellas de más dos botellas de más tenemos ya mismo al músico no sé si ahora mismo significa ya o dentro de un rato pero vamos a ver si conectamos con tú lo disfraces Andrés alguna vez o no yo sí claro un montón de veces sí muchas veces claro es verdad lo que pasa que yo de pequeña ya de mayor me ha venido a la oportunidad es verdad que después ya me fui uniendo más a los de subirse al escenario para pinchar para presentar y estas cosas y entonces ya cambió un poco digo que no sé si tenemos ya al músico en la placeta ahí está están bailando ahí están los vecinos bailando claro antes has dicho Pepe es que van de carnaval también claro porque les hemos pedido que nos alegren el día en los coles los niños van de carnaval vamos a ver si escuchamos el sonido ambiente que tenemos por ahí ahora música algo están bailando oye la universitaria está estupenda la licenciada bueno graduada no es ahora estamos en carnaval claro esto es tal es que me estoy enterando de todo esto ahora porque acabo de venir y me estoy parciendo ah esto se llama la película muchas gracias por alegrarnos la mañana así con este con esta imagen carnavalesca que han puesto en la placeta la tenemos al policía vamos a preguntarle al señor agente de policía lo de los disfraces bueno cuéntenos en primer lugar y qué es lo que están haciendo hoy aquí mucho cuidado que se me escapa la mano que se me pongo yo estoy muy nervioso se me ha caído el casco cuidado que se me caen el casco espera ayer me he cogido a mí ayer me he cogido a mí ayer me he cogido a mí de verdad de verdad cuéntenos qué es lo que están haciendo hoy aquí hombre pues algo harías algo harías algo harías y además hoy te vas a llevar dos porrazos que luego nos van a llamar los policías locales de Alicante que ellos no van por razones aquí venimos todos los días bueno cuéntenos qué es lo que están haciendo ahí me han dicho que todos los viernes se juntan ahí a bailar las policías pasan por aquí todos los viernes no todos los días menos el domingo que libro porque salgo con mi mujer por ahí si no me pega pero todos los días aquí sobre las doce y media una y nos montamos aquí unos fiestorros pero vamos que lo pasamos fenomenal fenomenal y además anima a todo el mundo a que venga pero disfrazado solamente ahora porque es carnaval ¿no? el resto de veces no no claro disfrazado solamente ahora disfrazado solamente ahora pero vamos que hacen por ejemplo la canción del chacacha del tren pues nos ponemos uno a otro como si fuéramos vagones y bailamos pasamos por aquí y vamos y hacemos muchas canciones hacemos como coreografía y es muy divertido yo animo a todo el mundo a que venga aquí cuéntenos que no nos han presentado díganos su nombre quién es usted y de dónde sale la música y por qué hace esto bueno me llamo Juan Carlos la música sale de un altavoz que hay ahí inalámbrico que lo controlo con el móvil y voy poniendo la música pues que demanda la gente si son gente más mayor pues le pongo Manolo Escobar Pasodobles o en fin yo tengo mucha mucha música o sea que puedo poner en un momento dado cualquier cosa ahora toca carnaval por ejemplo saco la oesta de pero bueno pues mira ahí la gente también aprovecha y lo baila porque son gente pues que le gusta pasarlo bien se divierten yo también me divierto muchísimo y esto es esto es un espectáculo Juan Carlos y esto por qué lo hace quiero decir de dónde ha partido cuál fue el primer día que lo hizo por qué lo hizo y por qué empezó pues mira mira te explico esto viene yo no se me ocurrió la idea de venir aquí y poner música y que la gente bailara ni nada eso fue poco a poco iba con mi perrita y entonces pues como me gusta mucho la música que es mi pasión pues cogía teníamos todos pequeñitos iba por la calle pues oyendo música y bueno pues pasé por aquí un día y la gente empezó a bailar y digo oye esto esto es divertido esto y así empezó poco a poco poco a poco me compré un alto más grande y ya te digo esto empezó a funcionar y siempre que viene gente nueva pues la animamos oye vente vente a bailar porque esto es una terapia física y mental porque física porque hacer ejercicio si no haces ejercicio el cuerpo se atrofia y sobre todo la gente va mayor claro y ya te digo aquí a la gente conoce a otra gente ya te digo hacemos coreografía como están ahí por ejemplo esta chica que tiene el pelo rosa que es muy sabe mucho bailar a veces nos enseña paso y bueno pues así nos vamos conociendo unos a otros y ya te digo aquí lo pasamos muy bien pues muchas gracias Juan Carlos por haber conectado con nosotros y compartir esta sana idea que ha tenido para alegrarle la vida a los vecinos del barrio de Benalúa ahora le vamos a pedir que nos ponga una canción le liberamos de los auriculares que nos ponga una canción y les vamos a ver a todos ahí un poquito bailar oye a estas personas si no existieran habría que inventarlas si además hemos visto mucha gente también discapacitada con 7 de ruedas podemos poner una canción ah nos va a decir que canción una canción que ponemos muchas veces y que es el chacacha del tren y hacemos como un trenecito y es muy divertido podemos poner eso venga lo vamos a poner para las personas mayores esto es buenísimo esto es buenísimo vamos a ponerlo y ya verás como la gente se anima pero de unión de barrio porque al final están en su casa cada uno y tienen que bajar salir de casa encontrarte sabiendo que va a haber gente ¿no? sabiendo que te vas a entretener que tienes gente esto es maravilloso con la que compartir la mañana es verdad que hay que reivindicar a las instituciones que pongan los medios que hagan tal pero hay que tiene que haber una iniciativa ciudad y además cuesta poco ayer me dieron recuerdos para ti Andrés estamos en el centenario del año del Hércules y fueron a visitar al mítico José Juan que el pobre tiene días de conexión y otra de desconexión cognitiva y fueron pues Escribano Marcos Balazs Gallar que muchos equipos quisieran tener esa delantera el Hércules de los años 60 hablaban de Bardín los técnicos claro nuestros neuropsicólogos no sabían ni lo que era Bardín luego el Barón de la Viña que algunos no lo habían vivido y que ya solo han conocido el Rico Pérez pero fue un día inolvidable para José Juan y vimos fotos de aquella época en la que estaba ahí está el chacacha del tren mira la vizia la chica en el pelo rojo mexicano la profesora la catedrática la graduada la graduada la graduada ¿verdad? ¿verdad? ¿y licenciada? sí, sí licenciada ¿y la vecina? ¿y la vecina? claro aquí una señora la vecina también es maravilloso estas personas hay que hacerles un movimiento en la plaza el chacacha del tren porque no está muy soleado pero en invierno por el solecito esto es maravilloso esto es maravilloso muchas gracias Juan Carlos muchas gracias a los vecinos de Medalúa hoy hemos trasladado esta alegría que están teniendo en el barrio esta iniciativa yo digo semanal diaria diaria dice todos los días a las doce a las doce y media están ahí bailando bueno su encuentro diario bueno es una ocupación si no tienes trabajo o has terminado estás jubilado es una ocupación hacer felices a los demás qué mejor trabajo que ese todos los días y además cómo empezó bueno iba yo con mi con mi con mi altavoz qué bueno vamos a seguir yendo por Benalúa pero antes de nada es verdad que yo quería también poner el acento en las mujeres lo hemos dicho antes con la protección especial del carnaval y también con la proximidad que tenemos al próximo 8 de marzo el día internacional de la mujer estos días se ha celebrado la asociación de mujeres empresarias de la provincia de Alicante han celebrado el primer foro talento femenino donde están reivindicando el papel de las mujeres innovar investigar y conseguir nuevos avances tecnológicos cada día pero hacerlo entre todos la ciencia y la tecnología son claves para el desarrollo como lo es la inclusión y la participación entre mujeres y hombres en el diseño de los entornos esta es una de las reflexiones del primer foro AEPA innovación y talento femenino celebrado este jueves en Alicante se trata de un foro donde vamos a hablar de innovación de tecnologías vamos a tomar conciencia que estamos rodeadas de herramientas muy potentes y que hay veces que desconocemos que estamos utilizándolas estamos hablando de que utilizamos el Uber los algoritmos que estamos utilizando plataformas que ya tienen mucho de innovación y aparte de que tengamos el conocimiento y poner en valor todas estas herramientas también ver que hay mujeres que están liderando proyectos con muchísimo éxito y que es necesario también convertirlas en un referente para otras muchas que quieran poner en marcha o un proyecto o que quieran también reubicar un poco su carrera profesional durante este foro se ha hablado de innovación y también de apuestas valientes de arriesgar de intentarlo y volverlo a intentar con planificación estrategia y metodología es un acto orientado a empoderar o ayudar a las mujeres emprendedoras y las mujeres empresarias Otro tema importante es cómo la tecnología acelera o ayuda o eficienta a las compañías ya sean pequeñas medianas gran compañía o sean administraciones públicas y el tercero es que es en Alicante y es un es un nuevo hub de innovación que se está creando en el que creemos que hay muchísimo potencial y desde IBM pues también apoyamos a la ciudad de Alicante en todo lo que se está haciendo Sin mujeres no se puede innovar ellas son las que saben innovar desde hace tiempos inmemoriales pero por ciertos modos no los hemos dejado yo creo que ahora es el momento para ellas es un momento muy dulce para que una mujer emprenda y se meta en la tecnología En las ponencias también se ha abordado la tecnología al servicio de la salud y las posibilidades que ofrece la ciencia para permitir que con la conexión de diferentes tecnologías esta se pueda poner al servicio de las más avanzadas técnicas para acabar con enfermedades como el cáncer o la ELA Pues sí hay que reivindicar como decía Marcela las mujeres más mujeres en carreras tecnológicas que muy pocas en la Universidad de Alicante para que se pongan al frente y si las hay que no se nos vayan porque el otro día estuvimos con Nuria Oliver que nos contaba los motivos de la Fundación ELIS y es para traer talentos que se nos están yendo pero fijaros hay pocas mujeres en carreras tecnológicas y la persona que más destaca en toda la provincia de Alicante en el plano tecnológico de la inteligencia artificial es Nuria Oliver que es una crack que es una crack absoluta hacen falta más mujeres en carreras tecnológicas y en la transformación de la vida que al final la ciencia es la transformación de la vida no, no es que es a donde vamos evolucionando hay que estar ahí pero salen con la carrera de medicina terminada la carrera de enfermería terminada periodismo también hay muchas abogadas y no hay enfermeros y no hay programas locales de radio y te tienes que ir a Madrid y ayer por ejemplo estaba escuchando yo a las 2 de la mañana El Faro y lo están haciendo Carles Francino y Andrés Buenafuente cuando te das cuenta que cuando eres un gran profesional y te sacan de tu zona de confort tropiezas porque les costó mucho llevar el programa y cuando Ángeles Barceló hizo el larguero también le costaba mucho sacarle su forma de confort y en política se mueve muy bien pero claro cuando llegaron al mundo deportivo la velocidad el ritmo la cadencia lo que ocurre ya con el escándalo del Barça de los árbitros ayer les a mí me pasaría también a mí me pasaría pero es verdad que esto no es nada genético es decir las mujeres pueden estar perfectamente en las carreras de ciencia perfectamente porque como insistimos pero sí que es verdad que comentaban alguna vez que en todo el tema de investigación o sea las mujeres voy a hacer un poco de clichés pero las mujeres somos más sociables que los hombres entonces en medicina por eso digo que es un cliché pero que es verdad que tenemos una faceta como más social en medicina que estás con pacientes en enfermería que estás con pacientes pero en investigación que estás como más aislada son porque en realidad es un techo que nos ponemos nosotras mismas no porque no seamos capaces sino porque al final no se derivan allí no nos gusta trabajar solas delante de un laboratorio esa es mi teoría que nos gusta más profesiones donde tengamos más contacto humano es verdad que tenemos también el cliché de que los investigadores son también un poco riquis pero no pero de todas formas sí que se ha avanzado mucho se puede avanzar mucho más pero la conciliación de la vida familiar la gente está llegando a postos directivos que se puede llegar mucho más yo no digo que no pero de donde venimos total se ha avanzado muchísimo y en las oposiciones las mujeres somos leyes somos las reinas una cosa que reivindicaban Josefina Bueno en las oposiciones notarías judiciales somos las reinas más del 50% de las juezas en España son mujeres eso es que pasa que nos fríen primero el cerebro los hombres cuando son novias y luego ya cuando nos representan nos estamos muertos y nos lajan no perdona hay que nos interesa estar ahí porque ahí sí que tienes una buena conciliación pero es verdad que lo que decía Josefina Bueno la consellera de innovación que la hemos tenido aquí en este estudio y nos alegramos cada vez más de tener una consellera de innovación alicantina que esté usando estas cosas y mujer y Marcela que también es una crack también al frente de la asociación AEPA 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 es lo que estaban reivindicando era eso pues que las mujeres rompan que el mundo se tenía que construir entre los dos claro que la visión de la mujer es tan importante el feminismo en igualdad exactamente que la visión de la mujer es tan importante que no se podía construir y que somos muy complementarios a la hora de crear programas informáticos videojuegos hacer chips para la medicina cada uno aporta una visión distinta oye decía Manuel Bonilla una cosa súper llamativa la unión de las tecnologías estaba hablando y él al final puso casos personales sobre sus familiares que padecían cáncer y estas cosas y decía que ahora mismo ya se puede a través de la inteligencia artificial los chips no sé qué no sé cuántos crear pequeños micro nanotecnología nanotecnología para introducirlo en el cuerpo y que vaya al tumor y haga ¡plam! es brutal yo el jueves pasado presenté un acto que me emocionó mucho fue en el casino de Alicante que era para las llaves de libertad y son personas que se dedican a ir a las zonas de oncología infantil y puede ir cualquiera puede ir un poeta puede ir un saxofonista puede ir un payaso pero el payaso es lo más usado puede ir futbolista puede habían hablado con Ilian Tupulia Tupulia que es un octavo del mundo de MMA que venía de Las Vegas de pelear es que cualquier cosa les saca del mundo oncológico y les hace el día especial eso también cuesta poco bueno Payasos Hospital existe como fundación Payasos Hospital y además es de la comunidad valenciana autóctono además con probablemente entre Alicante y Valencia es donde están operando con más efectividad hacen una labor extraordinaria ayer venía también por la noche el programa de Joaquín el del Betis que todos los años va a zonas oncológicas a regalar juguetes en Navidad el otro día fue el día internacional del cáncer oncológico del cáncer infantil están reclamando es verdad que las familias están reclamando más respaldo sobre todo visibilidad que todos les demos al like decía el alcalde el otro día que les demos al like en las redes sociales es que no puede ser tan difícil vámonos que está ahí otra vez Ernest nos está esperando en la plaza del grupo escolar que es donde está ahora mismo nos va a hablar del templete de de Benalúa hoy recuerden que estamos en el barrio de Benalúa que aquí es donde quieren el centro social lo han dicho antes en esta zona nos va a ubicar aquí tienen uno de los emplazamientos Ernest vamos a ver si tenemos la comunicación sí estamos en comunicación con Ernest yo creo que sí que me estará escuchando ahora así que le voy a pasar la pregunta a Ernest díganos dónde estamos y qué es lo que quieren contar en este lugar decía Marisa ¿es ahí donde quieren poner el centro social? no nos está escuchando así que vamos a intentar recuperar la comunicación pero yo creo que han dicho antes que había espacio en este uno de los emplazamientos también en la zona de abajo sería en San Char Benalúa donde estaban las antiguas salineras que está desperdiciado y que sigue abriendo pero las salineras les cogera un poco lejos yo también lo he pensado cuando lo han dicho pero lo ha dicho la señora sí pero buena falta de nada habrá que verlo vamos a volver otra vez a ver si Ernest nos está escuchando ahora ya bien nuestros técnicos que están ahí ojo a vizor y van solucionando cada uno de los problemas técnicos en directo son las 1 y 35 minutos de mediodía son los temas del directo y vamos conectando con los emplazamientos que tenemos en el barrio de Benalúa vamos hasta la plaza del grupo escolar que es hay una persona muy importante de Alicante un imaginero que nos ha nombrado que es de Benalúa también y su taller estaba allí es artesano en madera es Remigio Soler y también es un icono benaluense y Remigio ha trabajado muchísimo tanto haciendo hogueras como haciendo un paso que es todo de madera y que sale profesional creo que es el Martes Santo y es una joya es un artista de primerísimo nivel a nivel nacional e internacional vamos vamos ya para allá que creo que está arreglado le han quitado los auriculares que me parece que era lo que estaba dando fallo así que vamos a ver si nos comunicamos bien con Ernest le tenemos ya compañeros en imagen nos lo podéis poner si está por ahí y hablamos con él ¿lo tenemos o no? será que no será que no bueno pues no lo tenemos así que vamos a seguimos hablando de las mujeres y de Aepa y de Marcela que es una pasada que es de presidenta que tiene un tirón brutal si bueno le dedica mucho tiempo a todo lo que hace este año les 200 asociadas me parece que ahora si ya lo tenemos ahí ahora creo que ya nos está escuchando Ernest que teníamos ahí algún problema de retorno de sonido ¿dónde estamos Ernest? y ¿qué es lo que están pidiendo en esta zona? muy bien pues mira ahora estamos exactamente en la plaza del grupo escolar aquí estaba el grupo escolar que se construyó en el año 31 era aquellos que se construyeron durante la dictadura de Primo de Rivera y podría haber continuado aquí pero en fin hubo algunas algunos intereses en que desapareciese pero si nos fijamos bien y ponemos un poco de imaginación incluso podemos ver algo que estaba antes que el colegio de Benalúa era el gran teatro Polo aquí en Alicante hubo un teatro justo en este lugar un teatro que era muchísimo más grande que el teatro principal eso era a principios de 1900 la verdad es que duró muy poco hubo un desgraciado incendio y ya lo desmontaron pero aquí todavía debe haber resonancias de ese gran teatro teatro Polo bueno pues en este lugar que ahora es una plaza simplemente se ha digamos utilizado lo que era el patio del colegio en este lugar es donde creemos que puede haber espacio suficiente para respetando todavía una parte bastante grande de la plaza poder construir aquí el centro social comunitario este solar es propiedad municipal y por lo tanto eso facilitaría muchísimo todas las gestiones hay otros emplazamientos posibles antes se ha hablado del antiguo asilo el antiguo asilo a pesar de todos los pesares creemos que aunque hemos hecho gestiones porque allí sería ideal en el sentido de que ya está el edificio está todavía en buenas condiciones aunque parece que hay algunas maniobras para que se vaya degradando pero es de una amplitud y tiene unas dependencias tan grandes que allí cabe un centro cultural un centro social que habría también un centro de día un CEAM y además tiene detrás los que paséis por allí habréis visto que detrás hay una antigua capilla una antigua capilla que bueno podría alojar por ejemplo la biblioteca que la tenemos aquí a 100 metros y que seguimos pagando 1500 euros mensuales y además es totalmente insuficiente bueno pues nos pusimos en contacto con el con el económico para ver la posibilidad de recuperar el asilo para el barrio y el económico nos lo dijo muy claro para nosotros el asilo simplemente es un activo económico así que la posibilidad de que negociase con el ayuntamiento era muy remota hemos descartado por lo tanto en cualquier caso ese ya es un debate más profundo que en el que entra también el obispado que habrá que escucharles y ver pero evidentemente si es de propiedad de ellos sabrán que es lo que quieren hacer con ellos donde estamos es el emplazamiento digamos es la primera propuesta que ustedes hacen al ayuntamiento además vemos que en la en la placeta esta en la plaza del grupo escolar hay un montón de carteles desde hace ya mucho tiempo reclamando esto que el centro social se ubique allí antes decía Pepe no me ubico mucho estamos frente de aguas de alicante está ahí la comisaría de policía provincial exacto justo al lado está el chalet de aguas de alicante lo podemos ver desde aquí sí está es el único chalet que queda de los originales del barrio de Benalúa ellos sí que tenían recursos suficientes para restaurarlo y mantenerlo y ahí está es un testigo de lo que hubo aquí en este barrio después todo esto ha ido desapareciendo Ernest muchas gracias por habernos atendido desde el barrio de Benalúa yo como estamos ya con los últimos minutos sí que le voy a pedir que nos haga a modo de conclusión estas reivindicaciones que hacen desde el barrio ya sé que siempre nos falta tiempo porque andamos siempre muy justitos en los medios de comunicación pero ya a modo de conclusión Ernest ¿qué es lo que quiere trasladar a los alicantinos? muy bien bueno lo que quiero trasladar es que aquí en esta zona de Alicante se necesita como 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 el agua que utilizamos para beber se necesita un centro social comunitario ya habéis visto que la gente en la placeta cuando no encuentra otro sitio disponible utiliza el espacio público la calle la plaza pero es que no es solamente esa necesidad hay bastantes más es decir hace falta un centro de día porque hay muchas personas mayores ya lo sabéis la estadística más del 30% son mayores de 65 años y de ellos hay bastantes que son personas que viven solas y vivir solo bueno es una una auténtica epidemia eso de la soledad no deseada se necesita un centro en el que la gente pueda reunirse pueda proyectar diferentes tipos de actividades porque ese centro debe recoger no solamente a las personas mayores eso es un modelo ya muy muy anticuado de otro tiempo ha de ser un centro que posibilite la digamos la convivencia de todo tipo de personas desde los más pequeños hasta los mayores muchas gracias por haber estado con nosotros durante todo este programa gracias por haber estado con nosotros durante el programa hemos ido recogiendo durante todo el programa y comentándolo aquí en la mesa el centro social es indispensable irrenunciable el centro de día que necesitan que las entidades bancarias tengan un poco más de corazón y también vuelvan a reubicar hemos leído hasta carteles que decían se trasladan las oficinas y después más tarde ponía el cajero automático deja de funcionar a partir de ahora en Óscar Splash es decir que devuelvan el alma explotarán 24 horas que devuelvan la humanidad al barrio que eso es lo importante Ernest muchas gracias por atendernos gracias muchas gracias un abrazo eso es un muy bien muchas gracias a vosotros gracias hasta luego es verdad que devuelvan la humanidad al barrio que devuelvan la banca para meter un poco de ironía lo que has dicho primero se cierra luego se mantiene el cajero automático y le pintamos de blanco lo único que falta es que explotará en 24 horas corran es una pena cuatro locales pintados de blanco las fachadas porque sabéis que las entidades bancarias tienen cristal pintadas de blanco son locales bastante grandes alrededor en fin hoy lanzamos a quien le corresponda a los que vayan a gobernar el Ayuntamiento de Alicante a partir de mayo ya saben que aquí tienen un nicho de votos aquellos que quieren presentarse a las elecciones y también a los de las elecciones autonómicas que aquí hay temas también autonómicos el centro de día darle un poco más de cariño al propio barrio yo pienso que el centro de día es el sitio ideal para evitar la soledad forjosa es verdad lo ha dicho es el primer paso para ir luego a una residencia es estremecedor esto de que viven cada vez más personas en su casa el otro día escuchaba que había un bueno no te lo imaginas una persona ya sabéis que se han hecho también programas o reportajes sobre las enfermedades mentales estos días hay un en uno de ellos se escuchaba que un hombre que llevaba seis años sin salir de su casa seis años sin salir de su casa porque estaba solo solo pedía las cosas por teléfono le traían la compra y no iba nadie a verle ni atenderle ahora si da el paso de una residencia no al margen de lo médico lo que más valora es la sociabilización de nuevo le sorprende volver a hablar con los demás aquí en Beralúa ya han dicho un 30% de las personas mayores de 65 años son muchas personas son muchas y la población en residencias está entre 85 y 95 la población en residencias está entre 85 y 95 acabo de leer que el lunes nos lleva una persona de 101 años después tenemos en cuenta otra cosa que hay una gran población inmigrante que llega a la ciudad y que se ha instalado también algunos de ellos en Beralúa para enriquecer el barrio es verdad que se han integrado con el propio barrio y demás lo que hay que hacer es no perder esa humanidad que se saluden los vecinos por la calle yo que paso mucho por Beralúa veo que eso todavía pasa eso todavía pasa que se cruzan se paran cómo está tu hijo tienen la panadería de la pescadería tienen su mecánico de coches oye pasa una cosa que hay muchos negocios también por el orgullo patrio antes decía decía Marisa oye os llamáis benaluenses todavía tenéis ese orgullo patrio está la autoescuela Benalúa análisis clínicos Benalúa panadería Benalúa los juzgadores de Benalúa ortodoncia una clínica dental que se llama Benalúa también es decir que mira la farmacia esto también es muy curioso cuidando de los vecinos del barrio pone cuidando de los vecinos del barrio desde 1961 o sea que tienen una identidad muy muy suya por eso que era un pueblo era un pueblo y por lo tanto tienen ese sentimiento que no se pierda por favor a quien le corresponda que no se pierda y los propios vecinos tienen una gran responsabilidad en esto que no se pierda por cierto que vamos a ir a otro lado de la ciudad ahora si saltamos rápidamente ahora en un momento iremos a los juzgados para hablar con un lag pero sabéis que en el centro de Alicante en la avenida Constitución está el edificio del antiguo cine ideal que muchos hemos ido al cine allí a ver películas y estos días pues ¿de cuál te acuerdas? no se sabe ¿de qué peli? el otro día lo estaba pensando yo creo que vi Tiburón la última yo montaña rusa y gris pero sabéis que ahora mismo hay un debate que queda que ríe que qué dona eres ¿no? que brillantina es que la vi allí es que tengo 58 años ahora estamos debatiendo con qué hacer con ese edificio hemos salido a la calle a preguntar y esto es lo que nos dicen ay pues no lo sé lo que pondrían no sé no sé lo que pondrán seguramente pondrán cafeterías o algo de eso que es lo que aquí además haciéndolo calle peatonal que van a hacer con lo del tardeo y todo eso me supongo que pondrán eso pero a mí me gustaría un cine o un centro comercial también estaría bien porque como aquí todo lo que se dice no se hace o sea que me da igual me da igual lo que pongan ¿sabes? no tengo ni idea y la verdad es que después de la obra esta que están haciendo un museo pues la verdad es que es un sitio fenomenal para poner algo ilustre algo precioso claro claro el museo del Thyssen si no estaría nada mal en su momento estaba indicado para un hotel o algo no que ahora yo pienso con un jardín o sea no o sea un jardín o algo no sé sobre el tema de alicante por ejemplo también que no hay muchos jardines ahí por alicante entonces es un edificio no puedo ponerlo alicante un set de comercial no no por supuesto hombre a mí me encantaría que viniera un Zara tienda de algo comercial que tiendas que se expanda más esto que no sean todo bares bares ya por favor no a mí me gustaría un Zara algo cultural que atraiga a eso a gente de convenciones de cosas así también pero bares ya no por favor que lugares hay tantas opiniones como personas en el mundo nunca llueve a gusto de todo lo del Thyssen no es broma porque es verdad que Trinitario Casanova que es el propietario del inmueble creo que se ha descartado lo del hotel estaba en negociaciones con la diputación y con el museo Thyssen para ver si ponían allí una sede del museo Thyssen no sé cómo va eso mira me preguntaba si habíamos estado dentro mira yo sí que estuve dentro y es lamentable el estado no se descarta pero en fin está barajando a ver qué se hace cuando entras a la mente te llegan muchísimos recuerdos de tu juventud Marisa se reía que no me reía me reía de que te acuerdes de qué película es no me importa sí claro pero yo me acuerdo de ir al cine ideal claro con mis amigos todavía tengo ese olor de las tostadas que hacían en la cafetería y de palomitas y como era la taquilla así redonda muy característico y la última fila no ha sido nunca es decir cuando se dice de proteger el interior y tal yo creo que no ha sido nunca un cine con un interior monumental esa era la avenida esa era la avenida donde se estrenó Rocky este era un cine más normalito es verdad que estaba tú eres muy joven Marisa no pero yo no me acuerdo dónde he visto cada película de cine a la que he ido no me acuerdo en qué sala de cine en qué cine he tenido en el primer beso pues eso no me acuerdo pero cómo te vas a acordar de eso eso no se olvida vamos a lo nuestro en un momento que no sé qué cine sería en un momento vamos a volver a Benalúa pero vamos a volver a los juzgados y no es que hayáis hecho nada malo y os quiera juzgar por ello sino que vamos a ir sabéis que los juzgados están en Benalúa también son un icono sí 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 era la cárcel y la cárcel estuvo la cárcel es que está en el edificio que era la cárcel sí sí lo que fue la la antigua cárcel de Benalúa donde por cierto un poco más allá fusilaron a a José Antonio Primo de Rivera donde murió Miguel Hernández también son lugares icónicos que hay por allí donde ahora más allá ya es la Florida aquello ya donde está el albergue infantil todo aquello ya es la Florida creo que no sé si me habéis dicho que ya lo tenemos que estamos ahí en cualquier momento nos lo ponéis en pantalla y entonces entraremos a hablar a la gente que es un lag porque mucha gente no lo sabe letrado de la administración de justicia a ellos no les gusta que les digamos secretario judicial que es como se llama pues es lo que son secretarios judiciales si no les gusta no letrados de la administración de justicia y ahora lo que pasa es que el ministerio de justicia les ha dado más competencias más responsabilidades para asumir frente a un juicio ¿y el sueldo también más o no? no eso es lo que están reclamando amigo mismo sueldo mismo sueldo más trabajo y menos horas o igual no, las horas son las mismas José Gabriel Marín es el letrado de la administración de justicia quien nos va a atender para decirnos me parece tuvieron una reunión en Madrid con el ministerio de justicia ahora nos lo dirá nuestro invitado José Gabriel pero se paraliza España con esto ya estamos paralizados ya estábamos ya estábamos ya tenemos la sensación de que el ministerio les quiere tomar un poco el pelo porque les han dicho desconvocar la huelga y luego ya empezamos a hablar sí, claro creo que está por ahí José Gabriel ¿qué tal? José Gabriel Marín letrado de la administración de justicia no sé si estoy en lo cierto es verdad que las últimas horas han mantenido los representantes de los letrados de la administración de justicia una reunión con el ministerio del interior ¿qué les han dicho? bueno primero hay que destacar que después desde la huelga que empezó el 24 de enero el jueves de la semana pasada nos convocaron una reunión para ayer con lo cual ya de entrada no se veía una voluntad precisamente de llegar a un acuerdo puesto que si hay un incendio y llamas a los bomberos lo que pretendes es que lleguen pronto lo que no haces es dilatar una semana la reunión empezó a las 5 ha terminado a las 8 y media de esta mañana y bueno pues la reunión nunca mejor dicho ha sido vamos un vacío porque la primera condición que puso el ministerio es que se desconvocase la huelga para empezar a hablar pero es que nosotros somos un caso muy paradójico ya está todo hablado porque se firmó un acuerdo y se llegó a un acuerdo en abril del año 22 un acuerdo que nos ha cumplido y nuestra huelga no tiene más sentido que el que se cumpla ese acuerdo es decir poca negociación hay de entrada no obstante como somos conscientes de que esto está causando una serie de perjuicios y además somos conscientes de que nos está sufriendo el ciudadano ahí está nuestra buena voluntad y nuestra generosidad de intentar negociar y de intentar llegar a un acuerdo acudieron los representantes del comité de huelga nuestros seis compañeros con la mejor de las voluntades la oferta inicial del ministerio fue que se suspendiese la huelga y a partir de ahí hablar algo que es absolutamente inviable y bueno pues a partir de ahí prácticamente les dijeron que si se iban los tenían por abandonados ellos han estado con el brazo tendido para el diálogo hasta las ocho y media de la mañana en que se les ha invitado a irse porque había otra reunión a las nueve hay que destacar que bueno que por lo visto las normas de cortesía más elemental no se cumplieron en el sentido en que las condiciones en las que estuvieron no fueron precisamente agradables y estamos hablando que es el ministerio de justicia que recibe a unas autoridades judiciales que tenemos el trato de señoría y que se supone que nos consideran todas las exposiciones de motivos de las leyes que se han dictado como la piedra o el pirar básico de la justicia buenos días soy Pepe Yorca le quería decir en primer lugar que muchas gracias por atendernos pero bueno me parece muy fuerte que el ministerio arranque diciendo o desconvocan la huelga para poder hablar eso es intolerable luego son conscientes como usted muy bien ha dicho que esto va y perjudica al ciudadano porque si la justicia ya era lenta ahora va a ser más y se van a ir acumulando casos y casos que si es mercantil pues más o menos te esperas pero si es una separación una no sé una pensión alimenticia una orden de alejamiento ¿esto también está paralizado? ¿o hay algún juzgado de guardia con servicios mínimos? a ver no bien son establecidos servicios mínimos en todos los órdenes lo que es lo relativo a la estética de los derechos fundamentales y lo que son las medidas cautelares en ese sentido una petición de alejamiento sí que es atendida la multitud de quejas que tienen los ciudadanos y que nosotros nos solidarizamos y entendemos el punto de partida es que aquello de lo que se quejan no se ha incluido como servicio mínimo entonces en ese sentido si el compañero está de huelga o estamos de huelga nosotros estamos al cumplimiento estricto responsable de lo que es los servicios mínimos que es lo que tenemos la obligación la paralización pues por ejemplo causas yo estoy en un juego de instrucción que es lo que es la investigación de los delitos las causas con preso siguen su curso normal incluso más rápido porque ahora las demás están paralizadas lo que son la petición de medidas cautelares también pero pongo como ejemplo en estos momentos en que tanto se está hablando de la ley del sí es sí es que la gran mayoría de agresiones sexuales no son causas con preso y están paralizadas pero además pongámonos en el punto en el lugar de la víctima su asunto está parado pero también pongámonos en el asunto de un presunto agresor que es inocente tienes a los encima el perjuicio es infinito en ese sentido es en ese sentido este es un tema que hay que arreglar y que hay que arreglar cuanto antes sí, hola en el convenio de abril que es lo que están reclamando ahora ¿qué habían acordado? si no le importa informarnos bien el convenio de abril se articulaban en una serie de 11 puntos empezando por los más importantes nosotros bueno le voy a poner antecedentes en fruto de las reformas legislativas sobre todo del 2009 y del 2015 se vieron incrementadas nuestras funciones en más de 400 actuaciones o competencias nuevas eso supone que no pidamos una subida de sueldo no nos suben el sueldo porque sí nos suben el sueldo porque tenemos más competencias y durante 12 años hemos estado sumiéndolas a coste cero ¿por qué? pues porque cuando en el año 2009 recordaremos que España tenía todo lo que era la crisis del ladrillo y había que poner el hombro y lo pusimos con absoluta generosidad ¿qué ocurrió? ya en la ley de presupuestos del año 2021 se establece una disposición adicional que establece la obligación de adecuar nuestro sueldo a las nuevas responsabilidades eso fue desarrollado o gestionado por quien no nos representa por sindicatos generalistas imagínese que ahora mismo la condición de los notarios la gestionan los oficiales de la notaría la misma barbaridad ha sido que nuestras condiciones laborales sean gestionadas por los sindicatos que representan al personal a gestores tramitadores y auxilios y bueno se llegó a un acuerdo lo que fueron las asociaciones fruto de los paros parciales que hicimos desde enero del 2022 y un acuerdo que se estructuraba básicamente en lo que era la equiparación de los grupos de población es un complemento que está en nuestro sueldo con el del otro grupo A1 que es el de los médicos forenses es decir si los dos somos titulados superiores somos grupo A1 de la administración debemos de tener el mismo complemento ellos tienen tres categorías y nosotros cinco y todas inferiores desde la primera a la quinta inferiores a la de los forenses luego se estableció lo que se llama el enganche que es puesto que asumimos competencias de índole jurisdiccional la gente debe saber que ahora nosotros somos los que casamos o que resolvemos la jurisdicción voluntaria o que tenemos un gran protagonismo en lo que es la ejecución civil o lo que es también todo lo que es la tramitación fruto de asumir esas competencias o esas funciones jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales adecuar nuestro salario al que cobran los jueces en lo que es una cláusula de enganche de un 85% también se estableció el tema que esto debe saberlo la gente que es que cuando un juzgado está vacante nosotros cubrimos o sustituimos nos dan el doble de trabajo y la retribución hasta este acuerdo que no se ha cumplido era una retribución de 300 euros con este acuerdo se ampliaba la retribución a lo que era un 80% del complemento de destino algo menos de la mitad de nuestro sueldo o sea trabajábamos el doble por menos de la mitad del sueldo y aún así lo aceptábamos luego aspectos lo que son ya más técnicos en el tema de lo que es nuestra orientación profesional pero vamos básicamente y la esencia es lo que es el tema salarial como adecuación de nuestras nuevas funciones llevan años ya haciéndolo y aceptando por solidaridad que no se cumpliese claro llevan ya todos estos años trabajando como él bien decía por la mitad del sueldo es decir trabajando por menos sueldo haciéndolo asumiéndolo y es sorprendente como decía Pepe York antes es verdad que es sorprendente que lo primero que les hayan dicho es que desconvoquen la huelga y luego empezamos a hablar porque eso es lo más insolidario que se puede decir a alguien que está potestando como los han recibido también es sorprendente como los han recibido como los han despachado esta mañana bueno vayan saliendo que tengo ahora después dentro de un rato otra reunión es verdad que que eso llama la atención porque es verdad nosotros queríamos ese testimonio por eso hemos permanecido aquí escuchándole atentamente porque lo que los medios de comunicación luego transmitimos es que por ejemplo la formación del jurado del tribunal del jurado del caso Sala se retrasa porque los LAJ están de huelga o que determinado juicio no se ha podido celebrar porque los letrados de la administración de justicia están de huelga por eso concursos de acreedores por eso queríamos y concursos de acreedores y otros muchos puicios por eso queríamos su testimonio sí que quiero antes de terminar que nos diga cuáles son las jornadas de reivindicación creo que a las 12 han tenido ya un plantón en las puertas del juzgado y qué otros días van a van a estar ahí visibilizando el problema Sí Sí, mire esto es un tema absolutamente que es tener una bola del futuro e intentar verlo es decir nosotros confiamos en que a vida cuenta la trascendencia y que lo que está afectado no es ni más ni menos que la administración de justicia actualmente paralizada en un 80% que pronto surja una voluntad efectivamente negociadora por parte del ministerio lo cual podría cambiar totalmente lo que es el decorado de esta situación si a nosotros se nos llama y con una voluntad negociadora y empezamos a hablar pues probablemente inmediatamente la situación sería de un retorno a la normalidad y arrancar con toda la fuerza y todas las ganas si se nos continúa diciendo que nuestra huelga es política se nos continúa faltando el respeto se nos continúa cuestionando se nos dice que queremos ser jueces cuando no queremos ser jueces nosotros somos letrados y muy orgullosos de nuestra posición muy difícil que tenemos pues va a seguir esta situación que va a ser dramática José Gabriel Marín es que no tenemos ya más tiempo sí que es verdad que es un tema que tenemos que tratar a fondo no se preocupe en otro momento podamos estar incluso aquí en esta mesa para hablar más profundamente del asunto solamente y de manera telegráfica ¿cuándo es la próxima vez que se van a congregar en las puertas del juzgado? veremos la respuesta por parte del ministerio respecto a lo que han sido las asambleas y las actas de las asambleas que hemos levantado hoy y en función de esto la semana que viene decidiremos por supuesto que se solucione el problema cuanto antes muchas gracias y feliz fin de semana a vosotros también os voy a dar las gracias por haber estado aquí conmigo que paséis un buen fin de semana quiero antes de nada que me deis una recomendación has empezado recomendándome un libro a las 6 de la tarde el domingo en el colegio San Bosco de Salesianos San Juan Bosco de Alicante nos nombran a la asociación de periodistas de la provincia de Alicante ente cultural del año por la casa de Andalucía está ahí todos invitados siempre vienes corporativa yo el sábado por la tarde 8 y media en el Hada ilustres ignorantes con Dani Rovira que bueno que bueno muy bien enséñanos el libro Marisa antes de irte que es el libro que le ha regalado el obispo lo tengo dedicado se puede leer querida Marisa Yesta con el deseo de que estas páginas iluminen tu camino que así sea Marisa Yesta muchas gracias gracias y cuando veas la luz nos llamas porque me he quedado preocupado educación sanidad justicia Pepe Yorca muchas gracias hoy hemos estado en Benalúa un barrio fantástico de la ciudad de Alicante que hemos recorrido caminando por sus plazas y por sus calles y con sus gentes incluso hemos bailado un poco haciendo el chacacha del tren la próxima semana estaremos aquí en Alicante Directo buen fin de semana buen fin de semana Música Música Gracias por ver el video.